Ya está transmitiendo. Un momentito estoy aquí corroborando. A ver. Sí, ya. Ya estoy corroborando acá y efectivamente ya estamos en directo para el que de pronto me pregunte si estamos haciendo la transmisión en vivo. Bueno, chicos. Muy buenas tardes para todos ustedes. La primera pregunta que les quiero hacer a todos es que si revisaron los documentos que nosotros les compartimos de lo que tiene que ver con marketing digital. Esas memorias que nosotros les compartimos. Quería saber si ustedes lo lograron ver. Porque de todas maneras vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que podemos. A ver, ¿dónde está? Vamos a hacer un pequeño recorderis para que obviamente entren en contexto y que ustedes, pues, de a partir de las cosas que estemos haciendo, hayan preguntas y lo demás. ¿Dónde está? Se buscan aquí el archivo. Un momentico, un momentico, un momentico. Creo que es este. A ver. A ver. Sí, este es. Bueno, pues, ahora sí, vamos a entrar en materia. Bueno, lo primero que vamos a hacer en estos primeros 15-20 minutos es que vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que nosotros... Ah, bueno, voy a pedir cierta disculpa porque Sara en estos momentos se encuentra con la hija, que pues tiene un problema ahí delicado. Entonces, le están haciendo como un examen y, pues, tiene un pequeño inconveniente. Si ya después le da la edad, creo que se va a unir un poquito más tarde, pero de antemano le pedimos disculpas porque Sara está con un inconveniente ahí con María José. Entonces, está en el médico y, bueno, le están haciendo un examen y esperemos que esté próximamente. Bueno, listo. Una de las cosas que vamos a hablar así como en manera de resumen y de manera rápida es qué es el marketing digital, lo que estuvimos hablando la vez pasada para los que no estuvieron. Y cuáles son esos principios básicos para hacer marketing digital a través de las redes sociales. Obviamente, nos vamos a enfocar en la parte de lo que tiene que ver con Instagram, pero también podemos tocar otros temitas que se los voy a ir mostrando en la medida que vayamos avanzando. Y la idea es que todos aquellos que revisaran el material puedan preguntarme todas las dudas que tengan, todas las cosas que tengan para poder, obviamente, hacer más amena la asesoría grupal. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar aquí a, perdón, yo hago una cosa que me gusta hacer y es que yo me coloco también en la de, a ver, me voy a unir también acá desde el celular porque me gusta ser muy práctico a la hora de hacer estas asesorías. Porque la idea es que ustedes vean que todo lo que yo hago acá, lo hago desde, no sé si ahora, sí, no sé si ahora, listo. Ah, espérate un momentico. Listo, ahora sí, ahora sí. Voy a hacer aquí algo aquí. Para que tenga retorno. Listo. Ok, ahora sí, ahora sí estoy quieto. Me apago acá y listo. Bueno, como hemos hablado, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es que el marketing digital es una herramienta que les ayuda a todos ustedes a hacer algo mucho más rápido y ágil a la hora de hacer estrategias comerciales y estrategias de promoción. Entonces, ¿qué es el marketing digital? El marketing digital es, pues, obviamente, promover empresas, productos en cualquier medio digital. Y la diferencia del marketing digital, como yo les decía a la vez de los talleres, es que se diferencia con el marketing tradicional porque el marketing tradicional necesitaba, pues, obviamente, terminar una campaña para poder saber si esa campaña era muy buena o no tan buena. Por ejemplo, un marketing tradicional era muy buena. Un marketing tradicional era hacer una campaña, una promoción, un evento, una feria. Entonces, las entradas, lo que se compra dentro del evento y todo eso tenía que pasar, obviamente, a manos de la gente que está calculando, pues, obviamente, quiénes vendieron, cuántos vendieron, cómo no vendieron. Y, obviamente, la gente que asistió y, de acuerdo a toda la gente que asistió, pues, saber cuál es la rentabilidad que tuvo ese evento. Entonces, en el marketing digital tú puedes ver eso de manera inmediata y lo puedes hacer de manera muy, pero muy rápida porque ya prácticamente las herramientas están dadas para que tú lo puedes hacer. Entonces, eso es el marketing digital. Existen cinco aplicaciones del marketing digital. Esta vez, nada más nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con redes sociales porque, obviamente, existe una gran cantidad de estrategias de marketing digital y la idea es que ustedes, pues, en esta parte, por su amplio contenido, solamente vamos a hablar de redes sociales. Existe el marketing de contenido que tiene que ver con cómo aprender a hacer contenido digital. Y esa parte del contenido digital, es decir, cómo hacer fotos, cómo hacer videos, cómo hacer ese tipo de cosas que, de hecho, yo tengo un conocimiento más que todo en video marketing de cómo tener las tomas, de cómo hacer cierta parte de los planos y esas cosas. Para poder hacer un buen contenido que llame la atención. Está el email marketing. El email marketing es simplemente hacer marketing digital a través de correo electrónico que se utiliza mucho cuando hay cursos, esos cursos o talleres que mandan, por ejemplo, cuando dicen, regístrate en este link, este enlace y te vamos a enviar el enlace próximamente para que te unas a nosotros en el próximo webinar o en el próximo taller virtual que vamos a hacer en tal parte. Las redes sociales, que es lo que vamos a ver hoy, y optimización de conversión que tiene que ver cómo tú, de lo que, o sea, cuando hablamos de conversión en el mundo digital, es cómo tú haces de la cantidad de gente que te ve para obtener una cantidad de clientes. Eso es lo que se llama conversión. Y marketing de búsqueda tiene que ver con esa parte de cómo nosotros podemos posicionar nuestra marca o nuestra empresa o nuestro emprendimiento a través de las búsquedas como Google. Y tú agarras Google y colocas, no sé, la truchera. Aquí que está el de David, la truchera. Entonces, cómo aparece la truchera en la red para saber dónde se encuentra ahí. Entonces, en la medida que ustedes vayan mirando todo lo que tiene que ver con las aplicaciones en el marketing digital, obviamente, cuantas más aplicaciones ustedes tengan, pues digo yo que es mucho mejor, porque obviamente tienen un rango mucho más amplio de poder promover su producto o su servicio a través de las redes sociales. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que una de las cosas es tener en cuenta el embudo de ventas. El embudo de ventas siempre tiene que ver con la atracción, el interés, el deseo y la acción. Esto es lo que te ayuda a entender cómo tú atraes a la gente para llevarlo desde un punto hasta que te compren. Obviamente aquí está lo que estamos hablando de lo que es el embudo de ventas, pero aquí era donde yo te quería empezar como a puntualizar. Para hacer una buena campaña de marketing digital, sobre todo en Instagram, tienes que tener cuatro estrategias. Estas cuatro estrategias tienes que tenerlas en cuenta, porque si no las tienes en cuenta, pues obviamente va a ser muy complicado que tú puedas ser visible en el mundo digital. La primera estrategia tiene que ver con estrategia de publicación. La segunda estrategia de contenido, estrategia de interacción y estrategia de pauta. La primera, como yo le decía la vez pasada, para poder entender la estrategia de publicación, uno siempre debe tener en cuenta, primero, qué día y qué hora debemos publicar. Pero para poder hacer esto en redes sociales como en Instagram, nosotros tenemos que ponernos primeramente el Instagram en panel de profesionales. La cuenta personal de Instagram no tiene estas funciones. Instagram en panel de profesionales sí lo tiene. Y la idea es que ustedes vean, de acuerdo al panel de profesionales, las estadísticas, y estas estadísticas te van a ayudar a entender cuál es el día y cuál es la hora donde tú puedes publicar de una mejor manera. Ahora, cuando ya tú entiendes el día y la hora de lo que vas a publicar, entonces tú vas a saber a la qué lo vas a publicar. Es decir, qué tipo de publicación quiero. Ah, yo quiero más me gusta. Bueno, aquí hay ciertas estrategias que puedes hacer para que la publicación tenga más me gusta. No, que yo quiera que la gente me comente ciertas publicaciones que tienen acá. Y quiero que la gente comparta. O sea, de acuerdo al objetivo que tú tengas en la publicación, tú vas a tener estos objetivos y estos consejos para que tú puedas tener un mejor alcance. Ahora, cuando ya tú sabes el día y la hora, cuando ya tú sabes qué vas a publicar, entonces el punto aquí es cuánto vas a publicar. De acuerdo a la cantidad de seguidores que tú tengas, por semana tú debes de publicar cierto número de publicaciones y cierto número de historias. Esta estadística que está acá, pues obviamente es una estadística que sacó y está. Obviamente puede cambiar, pero en este momento la que está vigente es esta. Y estamos hablando de que la gente que tenga de cero seguidores a 500 seguidores debe hacer dos publicaciones por semana si quiere aprender cómo a crecer. Y obviamente cinco historias por semana. Y así, en la medida en que ustedes vayan colocando la cantidad de publicaciones, ustedes van a tener una estrategia y van midiendo qué día y qué hora más les favorece a la hora de tener interacciones en sus publicaciones. Obviamente una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que Instagram como tal no es que sea una venta. O sea, cuando uno promueve Instagram, uno realmente tenemos que quitarnos como el mito de que es solamente para vender. para promocionar, un momentico acá, déjenme que alguien está entrando. Ah, mira, Sara. Entro a, entro a Sara. A ver. Sara, ¿me escuchas? Sara. ¿Aló, Sara? Ah, sí, sí. Ok. Entonces, como les iba diciendo, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de mirar la estrategia de publicaciones, qué día la van a publicar, qué hora la van a publicar, qué van a publicar y cuánto la van a publicar. Eso tiene que ver con la estrategia de publicaciones. Aquí hay obviamente más herramientas para poder tener esa parte. Ojo, la segunda estrategia tiene que ver con la estrategia de contenido. Ustedes pueden utilizar las que ustedes quieran para entretener, para inspirar, para educar, para informar, pero todas son válidas, de acuerdo obviamente a los objetivos que ustedes quieran en su emprendimiento. Nosotros simplemente aquí le damos referencias, ustedes tienen que buscar la manera de saber cuáles son las cosas que más le pueden interesar y cuáles son las cosas que más pueden aplicar. Cuando estamos hablando de estrategia de interacción, estamos hablando de cómo hacemos nosotros para que la gente realmente le guste nuestras publicaciones, las comente, las comparte, las guarde, o haga más cosas con nuestras publicaciones. Porque eso es lo que depende de la visualización y eso depende del alcance de lo que nosotros estamos haciendo con nuestros productos o nuestros servicios en las redes sociales. Y pues aquí hay varias cosas que ustedes pueden utilizar con las estrategias de interacción, pero obviamente aquí hay unos stickers para las historias donde ustedes pueden seguir conjugando o pueden colocar dependiendo de lo que ustedes quieren, mostrarle a su público las diversas funciones que tiene Instagram en sus historias. Aquí también tenemos otros sin número de funciones que ustedes las pueden personalizar. Ojo, una recomendación es que utilicen uno o máximo dos. Pueden colocar una tercera, pero si ustedes colocan muchos stickers dentro de una historia, pues se va a ver muy recargado y que obviamente van a confundir al usuario que está viendo sus historias. Listo. Bueno, aquí esto ya está en iteración. También es una recomendación. La idea es que ustedes lean estas memorias y puedan aplicarlas dentro de sus redes sociales, porque obviamente esto no es ley, pero es como una ruta que les puedo enseñar a ustedes a manejar de una forma más correcta lo que tiene que ver con las redes sociales. También tenemos aquí una de las cosas que explicó Sara era las ideas para esa gente que no se quiere mostrar en las redes sociales, que de pronto le da pena o no se quiere ver o no se quiere mostrar. Entonces aquí hay formas, aquí hay 20 ideas de cómo no mostrar el rostro, pero poder tener publicación. Y también unas ideas para que las historias destacadas dentro de sus redes sociales pues sean de una manera más organizada y que la gente pueda entrar y no confundirse dentro del panel o dentro del muro o dentro de la cuenta de Instagram. Bueno, la vez pasada estábamos hablando de cómo hacer crecer más rápido en Instagram, pues aquí obviamente damos unas ideas. Lo importante es que en lo que tiene que ver con la estrategia de pauta o en la estrategia de cómo nosotros podemos empezar a publicar, ustedes hagan una parrilla de contenido y en esa parrilla de contenido cuando ustedes la empiecen a averiguar... ¿Le empiecen a averiguar? Sí, Sara, estamos haciendo un repaso. Cuando empiecen a averiguar, la idea es que ustedes generen una lluvia de idea primeramente, luego después de esa lluvia de idea empiecen a organizarlo de acuerdo aquí como le estamos mostrando, el día donde lo van a publicar, después que le hagan el día de publicar, dividir la idea en qué contenido lo quieren hacer. Es decir, si ustedes quieren el lunes educar, educar. Si lo quieren informar, informar. Si quieren hacer ciertas cosas de acuerdo a la estrategia de contenido que nosotros les mostramos, ustedes lo pueden hacer. El formato. El formato es, si lo quieren por reel, si lo quieren por una foto, si lo quieren por un video, no importa. Y el contenido tiene que ver ya con esa forma o esa idea que ustedes quieren hacer. Ah, es que yo quiero mostrar una receta. Es que yo quiero mostrar de pronto una nueva forma de hacer ciertas cosas. Ustedes lo pueden hacer. Es que yo quiero promocionar un evento. Lo pueden hacer. No importa. Aquí lo importante es que ustedes, en esta estrategia de pauta, ustedes tengan una manera más organizada de poder hacer sus contenidos en sus redes sociales. Y bueno, no voy a explicar esta parte de los errores comunes porque, pues, básicamente ya esos son más discientes y igual Sara los explicó. Pero sí me quiero ir a la parte de lo que tiene que ver con acá. No, aquí. Esta partecita. Ya para ir como haciendo el repaso. Sara explicaba la vez pasada que cuando nosotros estamos haciendo publicaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Es la jerarquía, el tamaño y el mejor beneficio. Es decir, no simplemente publicar un producto, un servicio, por publicar, sino llevar una intención a través de eso. Y aquí, ella colocaba un ejemplo muy bacano que tenía que ver cuando tú colocas solamente una foto de una pizzería o cuando tú colocas una foto donde dice ya con un letero hoy no cocines. Es decir, le estás dando un beneficio con una letra más grande. Entonces, cuando tú haces este tipo de estrategias dependiendo, o para llamar la atención al cerebro, ahí es donde tú tienes que empezar cómo buscar la manera de que tus publicaciones generen esa atención, generen esa interacción y que la persona pueda recibir el beneficio y que tú obviamente puedas tener una conversión mucho más ágil y mucho más amena en las publicaciones. Entonces, bueno, aquí también pues Sara estaba explicando lo que tenía que ver con lo que es si los posts llevan precios y pues obviamente Sara ha colocado aquí que si es algo presupuestable, es decir, algo que necesita una personalización, pues no lleva precio porque obviamente depende de lo que tú vas a pedir. que si tú tienes algo fijo y en cómo lo puedes colocar en una descripción y que obviamente si de pronto cambia el precio porque subió la materia prima o porque subió ciertas cosas, tú lo puedes cambiar o lo puedes editar desde la descripción. Si tú tienes un stock limitado, es decir, tienes un producto que nada más tienes cinco, cinco cosas, entonces tú puedes colocar el precio en la imagen. Si tú tienes, si vas a hacer servicios profesionales, pues obviamente ahí tiene que ver el servicio al cliente, y cuando estamos hablando de la experiencia de usuario, no lleva precio. Entonces, ese es prácticamente como el recuento de lo que yo quería mostrar porque la idea es que ustedes a partir de ahora nos hagan ciertas preguntas o ciertas dudas y empezar a ir aclarándolo. Ah, otra cosa que se me ha olvidado. Cuando estamos hablando de estrategia de pauta, es decir, estrategia de publicación, perdón, estrategia de cómo publicar, tú lo puedes hacer de manera orgánica. ¿Qué es de manera orgánica? Que tú directamente lo haces desde tu celular hasta que tú digas, ah, es que tengo que publicar el viernes a las 3 de la tarde. Entonces, tú bien, lo publicas el viernes a las 3 de la tarde. Eso lo puedes hacer desde tu celular. Pero tú también puedes utilizar varias aplicaciones que de hecho se las vamos a mostrar acá para que tú digas, bueno, ya yo tengo diseñada mi parrilla de contenido, yo lo voy a publicar el jueves, el viernes, tal y tal fecha, y en la medida que tú ya, dependiendo de la estadística que tú mires en el panel de profesionales, ahí entonces tú empiezas a publicar de acuerdo a lo que tú veas. Obviamente, ya tú puedes organizar un mes de publicación y eso te reduce el riesgo de no publicar porque entonces a veces uno con tantas cosas que nos pasan en el día a día, entonces a uno se le va a olvidar hacer ciertas publicaciones y eso garantiza que por lo menos ya esa publicación se va a pasar y ya prácticamente te desentiendes de eso. Obviamente, no debes de dejar de hacer contenido, lo que tienes que seguir haciendo más video, más fotografía, pero la vas guardando para que en el próximo siguiente mes tú escojas el día y la hora donde tú te consideres más creativo y ese día te conviertas en el día de producción y edición y ahí vuelves a hacer la estrategia de contenido. Entonces, eso era lo que yo quería mostrarles aquí en términos de repaso y ahora sí vamos a hacer una especie de resolución de dudas. Entonces, empezamos. A ver, listo, estoy acá, ahora sí, de hecho Sara aquí está acompañándonos, entonces, si en caso tal me me caigo o algo así, me salgo, porque a veces la estrategia está inestable, pues Sara me puede complementar, te voy a añadir aquí a Sara con anfitrión para que en caso tal ella me pueda apoyar. ¡Listo! Cuéntenme, a ver, ahora sí, los chicos de, los emprendedores de San Cristóbal, que son casi la mayoría, cuéntenos, ¿cuáles son esas dudas, preguntas que tienen en el momento? No veo, buenas tardes. Buenas tardes, Margarita. Cuéntanos. ¿Cómo están? Muy bien. Pues hasta ahora estaba todo bien, hasta que usted habló de publicar de una manera orgánica, porque esa palabra, o sea, lo entiendo como de organización o de planeación, no sé si se refieren a eso. Ok, cuando nosotros estamos hablando de forma orgánica, esta, espérate un momentito, déjame colocarlo acá. Listo. Ok, cuando nosotros estamos hablando de publicaciones orgánicas, se refiere a las publicaciones que uno mismo hace, es decir, que tú como persona lo haces, eso se llama orgánico. De hecho, hay algo que también en el mundo digital se llama crecimiento orgánico y crecimiento pagado. El crecimiento orgánico es cuando tú empiezas a hacer cosas por ti misma sin pagar pauta. Ahora, si tú quieres pagar pauta, tú puedes pagar a través de tarjeta de crédito y a través de, eso se llama el Meta Business Suite, los anuncios que tú puedes ver en Instagram, eso tú lo puedes hacer y eso hace que tengas mayor alcance. Obviamente, de acuerdo a la segmentación que tú hayas realizado y a lo que tú quieres hacer con tu objetivo. Pero, cuando nosotros siempre estamos hablando de algo orgánico, es que nosotros mismos lo estamos haciendo sin necesidad de pausa, de pagar pautas, es la palabra. Ah, bueno, gracias, sí señor, gracias. Ok, no hay problema. Adelante, ¿quién más? ¿Quién más? Como dicen por ahí, pregúntenme, 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 que estoy acá. No hay más preguntas. David, la vez pasada tú estabas preguntando algo. Es más, voy a empezar, voy a humillar aquí una cosita que les voy a enseñar. Voy a agarrar esta y les voy a mostrar, a ver, aquí. Ok, voy a soltar esto acá y voy a mirar. Ojo, bueno, mientras me van preguntando les voy a ir mostrando esto. Cuando estábamos hablando a la vez, cuando Margarita me estaba preguntando por la forma de publicar de manera orgánica y publicar de manera automatizada, yo me refería a esto. Voy a mostrarles en este momento lo que tiene que ver, este es mi Instagram, en este caso, este es mi Instagram y mi Instagram está en el computador. Voy aquí a cerrar esto. Ahora, cuando yo quiero publicar de manera orgánica, simplemente yo doy publicación a través de mi celular. Pero si yo quiero publicar de forma automatizada, yo me refiero a esto. Vamos a esperar que cargue. Miren acá. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay una, aquí en la barra de acá que estoy señalando, dice abrir Business Suite. Esto ustedes lo pueden descargar como publicar en la aplicación en el celular, pero también lo pueden abrir en el computador. Se recomienda hacerlo desde el computador. ¿Por qué? Porque el computador tiene más opciones que desde el celular. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Entonces, miren lo siguiente. Si yo quiero publicar algo, yo le doy aquí crear publicación. Miren acá. Y cuando ya yo le voy a dar crear publicación, yo lo que voy a hacer es que obviamente debo tener mi contenido ya preparado. Entonces, si yo quiero crear una foto, bueno, vamos a agregar una foto. ¿Qué foto tenemos aquí? Vamos a agregar esta. Si yo quiero publicar esto, miren, aquí automáticamente me sale una previsualización de el contenido que estoy haciendo. Cuando a ti te sale, ojo, cuando a ti te sale el color rojo, dice acá relación de aspecto incorrecto, significa que el tamaño de esa foto es muy grande. Entonces, te toca editarlo. En este caso, tú te bajas el lápizito y en el lápizito tú lo que haces es que la colocas de acuerdo al tamaño que tú quieras. Te vamos a colocar aquí este. Tamaño vertical. Vamos a colocar aquí y yo le doy a aplicar. Miren que automáticamente él se actualiza y en este caso lo que hacemos, miren, es que ahí está mi publicación, la previsualización de mi publicación. En este momento no he puesto ni descripción, no he puesto ni hashtag, no he puesto nada. Pero, obviamente, yo puedo colocar la descripción. detalles de la publicación. Te esperamos. Entonces, automáticamente aquí le aparece una carga previa, una vista previa y miren que aquí se ve Te esperamos. Miren, aquí lo estoy resaltando. Ahora, quiero colocarle emojis, es decir, figuritas. Entonces, voy a colocarle este. Quiero colocarle hashtag. Bueno, aquí en los hashtag hay una parte muy importante y es que los hashtag tú lo puedes ir guardando o lo puedes ir colocando a tu gusto. Cuando tú le das a un hashtag, miren, aquí están los hashtag populares y la vez pasada estábamos hablando de los hashtag que eran una forma de segmentar la publicación. Es decir, si tú te dedicas al turismo, tú colocas hashtag turismo. Si te dedicas a la comida, hashtag puede ser comida real, puede ser food, puede ser hay una hay una a ver, ¿quién están aquí de comida? Ah, sí, la truchera. David, si tú quieres tener de pronto más alcance en una de las publicaciones, utiliza food form. Ya te voy a mostrar cuál es ese hashtag. Ese hashtag es uno de los que más se posiciona porque lo que hace en tendencia es mostrar comida rica, por ejemplo, acá, miren que este tiene un buen alcance, miren acá, food porn es esta. Cuando yo me voy a food porn, eso se llama pornografía gastronómica, es decir, es como despertar del deseo a través de la comida y ese tema, ese numeral food porn hace que tenga mayor alcance. Mira, aquí cuando tú colocas eso, está mostrando todas las publicaciones que tienen que ver con respecto a comida, pero esa manera de resaltar la comida de manera tal que te antoje. Entonces, todos los emprendimientos que tengan comida, yo les recomiendo que utilice ese tipo de hashtag de food porn que lo que hace es mostrar de una manera muy gráfica esa sensación de lo que es la comida. Miren, ahí está. O sea, algo delicioso. Bueno, esto no es comida. Eso no es comida, pero ustedes saben a qué me refiero. Ok, vamos nuevamente a la parte de lo que tiene que ver con la publicación. Cuando estamos aquí en la publicación, entonces nuevamente vamos aquí al numeral. Tú puedes colocar... Profe, qué pena. Dígame, adelante. Qué pena, usted me puede recordar el hashtag. Es que lo que pasa es que yo estoy pues acá con David, sí señor. Ah, ok, claro que sí. porque hoy tuvimos un evento en la truchera, entonces estamos terminando el evento y conectados pues a la reunión y... Ah, no de una, claro que sí. Como que me quedo en la escucha activa el hashtag. Listo, vuelvo a eso. Se me perdió. Listo. Yo les estaba diciendo que una de las cosas que sobre todo para las empresas o los emprendimientos que tiene que... Foodporn. Ese es uno de los hashtags más posiciones, que tienen mayor tendencia en cuanto a presentación de comida. Entonces, por lo menos la vez pasada tú me estabas explicando que una de las especialidades de la Casa de la Truchera era trucha en salsa de... En salsa de orellana. En salsa de orellana. Entonces, obviamente, si tú vas a promocionarla, tú debes de colocar la publicación, obviamente, con una muy buena iluminación, ojalá que sea una foto bien tomada con una buena iluminación. si es de pronto un video, un video que se destaque como esa... La salsa cuando corre, cuando se ve el filete. Yo no lo he visto, pero digo yo acá que es en filete, ¿verdad? En filete la trucha. Sí, nosotros la hacemos en estilo milanesa. Ah, ok, listo. Es que se vea, obviamente, la proporción de la trucha y eso genera un impacto visual que diga yo quiero. Por eso es que se llama Foodporn. Y Foodporn, pornografía, pero pornografía gastronómica, tiene que ver eso con despertar el deseo del hambre. Eso es lo que destaca estas publicaciones. Mira, o sea, si te das cuenta de todas estas publicaciones que estoy mostrando acá, es una manera de resaltar esa forma de cómo se encuentra la comida para poder antojar. Entonces, eso es lo que debes buscar tú en las publicaciones, el antojo, el antojo de querer probar. Bueno, otra, otra que yo utilizo cuando es comida, te la voy a ir mostrando, es una que se llama Foodlover. Voy a irme acá, les voy a mostrar esta una chicharronada. Listo. Cuando yo estoy colocando ciertos hashtags, aquí hay una que se llama Foodlover. Foodlover es un hashtag que también tiene mucha mucha tendencia. Ya le di ahí para que muestre las publicaciones. Mira, cuando hablamos de Foodlover, mira, estamos hablando, mira, cómo se ve esa comida. Uf, ya me está dando hasta hambre a mí. Mira eso. O sea, la idea es que ustedes, a través de la comida, despiertes sensaciones. Nuevamente, nos vamos a la parte de lo que decíamos de que lo que no emociona no vende. O sea, ustedes tienen que buscar emocionar al cliente para que todo eso que ustedes ven, la comida que se vea sea así de provocativa, que la gente diga yo quiero ir. Ahí es donde ustedes tienen que ir en la parte de la comida. Foodformer. Ojo, eso aplica para todo lo que sea, todo lo que sea comida aplica para eso. Foodlover. Hay otra, vamos a buscar otra que también coloco. si no estoy mal. Ah, en esta coloqué algo diferente. Ah, coloqué este. Cuando es postre coloco desert, usualmente siempre es en inglés, pero cuando es desert que significa postre en inglés, la mayoría de los hashtags son en inglés, los que tienen mayor tendencia, pero tú puedes colocar una que sea en español. Una recomendación que yo hago es que yo no me paso de cinco a seis hashtags. Aquí se me puede ver seis. Yo no me paso más de eso. Y una de las cosas que yo también me he dado cuenta es que yo puedo colocar varios hashtags en inglés, pero otros hashtags que son en español. Por ejemplo, aquí Jardín Antioquia porque yo quiero segmentar que la gente que quiera ver esta publicación y quiera saber de Jardín Antioquia, aquí hay un lugar de Jardín Antioquia. desert, pues obviamente se refiere a postre y hay otra que se utiliza mucho que es Yumi. Yumi es como el ñam, el rico. Esa es una expresión en inglés que significa delicioso, ñami, o sea, ñam. Entonces, mira, que esa también posiciona lo que tiene que ver con comida. Mira, comida. Casi todo lo que se muestra es comida cuando es Yumi. Pura comida, mira. Obviamente tú puedes ir probando los que más te puedan ser de ayuda. Vamos a ver en guardados que tenemos acá. Incluso, cuando tú estás haciendo en el meta business, vamos a colocar aquí, por ejemplo, uno. Vamos a colocar comida, food. Entonces, mira aquí, aquí te sale que food tiene 107 millones de publicaciones en Facebook y tiene 400 millones de publicaciones en Instagram. Foodie, este también es otro que tiene que ver con comida. Entonces, cada vez que ustedes vayan a hacer una publicación, este le permite a ustedes tener una, les permite revisar cómo se encuentran en cuanto a publicaciones cada foto o cada tendencia. Yo recomiendo usualmente que tengan más de, o sea, si ustedes quieren que la foto se posicione o el video se posicione, pues que obviamente que tenga más de un millón de publicación porque eso hace que haya mayor atención a través de ese tema. Entonces, mira aquí, todo lo que tenga referente a la comida, food. Ahora, pueden colocarlo en español, claro que sí, comida. Mira, aquí hay 21 millones de publicaciones en comida en Facebook y 25 millones de publicaciones en Instagram. Miren, a los de comida sana, ¿quiénes son aquí de comida sana para ver? Margarita, sí, algo de comida sana, comida saludable, todo lo que tenga que ver con conmigo. Mi producto no es como tal comida, pero es sano. Sí, claro, y ahí te voy a decir, mira, que lo puedes colocar como comida sana y en la comida sana te muestra aquí la tendencia, 2.2 millones de publicaciones y 5.6 millones de publicaciones. Ahora, si tú quieres esta, tú le colocas esto, mira, tú chuleas y le das agregar. Ahora, si tú vas a utilizar este numeral muchas veces, tú lo guardas, le das aquí y entonces le das agregar y ya en posterior, mira, y ahora aquí se actualiza. Sale automáticamente ya. Sí, ya se actualiza. Entonces, cuando ya tú lo quieres utilizar los guardados, mira, que aquí en los guardados está cuál, comida sana, mira, estos son los que usualmente utilizo, food, wellness, travel, es decir, viajes, comida, todo lo que tenga, acá. Yo le voy aquí, los recientes son los que he utilizado, los guardados son los que yo guardé con el marcador, mira. Entonces, ya prácticamente eso me reduce como el tiempo de búsqueda y ahí yo puedo estar teniendo pues una publicación. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos cuando tú lo estás automatizando. Ahora, ya que tú le pones los hashtags, entonces viene la otra parte. La otra parte es guardar como borrador o programar. Entonces, yo le doy aquí programar. Mira que aquí automáticamente me sale una fecha. Si yo lo quiero programar el día 18, o sea, el domingo 18, a las 11 de la mañana, entonces yo lo coloco aquí 11 a M. Y ya me sale. Momentos de más actividad. Mira que aquí tú puedes programarlo de acuerdo a la estadística que ya nosotros hemos dicho. O sea, lo importante que aquí es que cada vez que ustedes vayan a hacer su parrilla de contenido, como les decíamos, dependiendo de los seguidores, si ustedes tienen de 0 a 500 seguidores, bueno, ustedes van a publicar dos veces por semana. Quiere decir que son ocho veces al mes. Entonces, ustedes por semana van a escoger ese día y esa hora en la cual la mayor gente tiene interacción. Y ahí obviamente les va a reducir el riesgo de que la gente no pase por alto su publicación y que tenga demasiado alcance. ¿Se va entendiendo? ¡Tarán! ¿Sí? ¿Están entendiendo todos aquí? Sí, profe, sí. Listo. Excelente. Entonces, bueno, cuando ya ustedes programen, ya ahí obviamente queda con una parrilla de contenido y miren que le va a salir aquí como el planificador. De hecho, esta herramienta se llama planificador y aquí le sale obviamente, pues, el calendario de cómo hacer las publicaciones. Vamos a esperar que cargue aquí un momentico. tan, 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 tan. Bueno, estamos cargando ahí. ¡Ojo! No solamente se pueden programar las publicaciones en fotos y videos. Ustedes también pueden programar historias, miren. Ustedes se van aquí a crear y les sale crear publicación y crear historia. Es decir, que obviamente si ustedes también están como, ok, ándale, pero yo quería a veces no me da tiempo de hacer historia. Ustedes también pueden programar historias aquí, crear historia y obviamente es lo mismo que acabamos de hacer. Hay unas pequeñas limitaciones con las historias porque las historias no tienen tantos stickers como Instagram. O sea, él te muestra como unas básicas, pero no tiene tantas historias, perdón, no tiene tantos stickers o tantas funcionalidades como la propia aplicación de Instagram. Ándale, ¿qué pasa? Vamos a darle aquí a actualizar que ya está demorando. Tan, tan, bueno, se está demorando. Detalles técnicos, detalles técnicos. Ok, bueno, mientras se está cargando, ¿quién más tiene preguntas? Cuéntenme, cuéntenme. Miren que esta es una, que no solamente es en el aula, vea, problemas técnicos. No, no, yo sé, yo sé que a veces tenemos cierta cantidad de problemas técnicos, pero bueno. Lina, ¿qué preguntas, qué más preguntas tiene? Porque yo sé que la vez pasada no pudimos responder todas por el tiempo del salón. Pero bueno, ¿qué otra pregunta tienes a través de lo que tiene que ver con marketing mientras se carga esto? No, profe, por el momento, no, las duditas que yo tenía era el numeral que le comenté hace un momento y lo que preguntaba en la clase pasada que, por ejemplo, mi página prácticamente está en ceros, mis dos seguidores somos David y yo. Ok. Entonces, el tema de las publicaciones, esas eran mis dudas y ya solamente. Listo, en ese caso, pues obviamente ahí nos retomamos a lo que decía Sara. Sara decía que la estadística mundial es que los mejores días son los martes y jueves a las 8 de la noche. Entonces tú puedes tener ese punto de referencia para empezar a publicar. Es decir, vamos a publicar el martes a las 8 de la noche y el jueves a las 8 de la noche para ver cómo nos va. En la medida que ustedes vayan mirando, pues obviamente van a tener esas publicaciones. Es más, voy a aprovechar aquí y los voy a buscar a ustedes y yo voy a ser el tercero. Voy a ser el tercer seguidor. ¿Cómo es que aparecen ustedes aquí en Instagram? Bueno, mi emprendimiento aparece como rey.fungivo. Puntofungivo. Rey.fungivo. Ah, perdón. Rey.fungivo. Vamos a esperar. ¿Ese? ¿Ese que está ahí? Sí, señores, de primero. Ok, listo. Rey.fungivo, listo. Entonces mira, aquí ya le de seguir. Ok, bueno, no hay ninguna publicación. Y la truchera? Estaba prácticamente nuevo. La truchera parece como truchera mirador del llano. Truchera mirador del llano. A ver, alguien me está preguntando acá Las dos, esas dos páginas. Ah, perdón. Ah, las dos, ¿y por qué tienen dos? Porque una fue creada dentro de, como de la inexperiencia de nosotros. Ya la otra tratamos como de darle algo más sofisticado, exclusivo, diferente. El otro publicamos por publicar. Ok. Ajá, pero, bueno, pero el que tiene más, el que tiene más, pero igual ahí está, igual ahí está David, ya él puede darnos esa explicación. Ok. Ok, listo. Bueno, aquí tengo una mano levantada. Es pena ahí la ausencia. Ah, dale, dale adelante. Dale adelante. Bueno, no, buenas tardes, por todo, sí. No, como le estaba comentando, Lina, pues, esa es la que yo estoy publicando, o sea, truchera, guión bajo, mirador, los que tienen los guión bajos. pero la otra, sí tuvimos, pues, como la experiencia de encontrarnos con una persona que supuestamente tenía más experiencia, pero no, no resultó, pues, con nada. Entonces, creó otro perfil. Ah, ok, listo. Pero ese es el que administro yo, incluso, este video. El de guión bajo. Sí, ese es el que administro yo. Ah, bueno, no, igual se puede trabajar, no hay problema. Bueno, mira, Sara escribió aquí algo muy importante para Lina, dice, yo me mejor que para Lina, ¿verdad, Sara? Dice, algo importante es que empiece con Reels, ya que los Reels ayudan a que tengan visualizaciones por medio de música en tendencia, ya que aún no te van a buscar por necesidad. Es decir, como tú apenas estás nueva y obviamente no te conocen, Sara aquí recomienda que empieces a hacer un reel. Entonces, ese reel te va a ayudar a empezar como a posicionar y a visualizar lo que es el emprendimiento de rey fungivo. A ver, aquí tengo aquí Ángela María Quilos Pérez. Dice, profe, gracias, se puede tener miles de seguidores pero pocas ventas. El que me gusta no garantiza las compras y la pregunta es ¿cómo se puede llegar al público objetivo de nuestras ventas? Bueno, cuando estamos hablando del público de nuestras ventas, nosotros estábamos hablando la vez pasada de que es necesario empezar a entender un avatar. ¿El avatar qué es? Un cliente ideal. Entonces, yo les voy a mostrar aquí cómo se puede ustedes apalancar de las redes sociales para mirar ese público objetivo. Entonces, eso ustedes lo van a entender de la siguiente manera. Voy a dejar de compartir aquí esta y voy a compartir por mi celular. En mi celular, bueno, ahí Gisara también está escribiendo y nos comenta. Dice, es haciendo contenido específico para que este público se sienta como muchos más atraídos y lo siga, recuerden que Gisara no vendía. Muy bien. Eso que dice Sara es muy importante y se complementa con los que le voy a mostrar en estos momentos que obviamente ya se los había mostrado pero es necesario volverlo a retomar. cuando ustedes están configurando obviamente la parte de lo que tiene que ver con déjenme mostrar algo aquí que cuando ustedes están bueno, Elizabeth tiene una pregunta Elizabeth, tienes una pregunta que tienes la mano levantada. Hola, buenas tardes, soy Verónica Valle, Johanna. Si es que yo me conecto desde Huellas y Flores. Ah, sí, 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 voy a decir Flores, ya, 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 ahora sí. Sino que yo me conecto con el correo de mi hermana que es Elizabeth. Ah, ok, dale, dale, no hay problema. ¿Tienes alguna pregunta en el momento? Sí, pues yo sé que están hablando pues como más que todo de lo de comida pero yo tengo una duda, yo estuve hablando con Sara esta mañana y me habló de hacer carruseles. Ajá. Entonces, pues no sé si de pronto me pueden explicar un poquito más sobre, pues sobre ese tema. Ah, ¿qué son los carruseles? déjame responder esto y te muestro ya ver qué son los carruseles. Dale, muchas gracias. Voy a empezar con lo que decía de la parte de cómo entender el público objetivo. Como obviamente ustedes están empezando, lo importante es que ustedes vayan publicando de acuerdo a lo que ustedes vayan mirando. Pero les voy a mostrar una cosa cuando ustedes ya tienen rato de estar publicando para poder entender lo que es Instagram. Entonces, yo aquí les voy a mostrar, en este caso, les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla de mi Instagram, voy a irme a Instagram, y en Instagram, aquí está, y en Instagram, miren lo que les voy a mostrar. Cuando yo quiero publicar algo, usualmente yo lo hago con una intención, entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy aquí, miren, voy a tocar aquí a mi perfil, ahí, y en mi perfil me voy a ir a herramientas de profesionales. Entonces, panel para profesionales, yo lo toco, y aquí es donde empiezo a mirar todo, me voy aquí a ver todo, que era lo que me estaba mostrando en la presentación. Aquí hay tres opciones que yo les mostré por tiempo en el taller pasado. Cuando yo voy a mirar de acuerdo a mis seguidores, yo me voy acá, total seguidores, y aquí, pues obviamente me voy a mostrar quiénes me están empezando a seguir, quiénes me dejaron de seguir, es una estadística. Aquí, me muestra las ciudades donde me ven. En este caso, miren que aquí, el 35% de mis publicaciones lo ven en Río Hacha, el 11.7% lo ven en Medellín, luego sigue Bogotá, Barranquilla y Valledupar. Eso en cuanto a ciudades de Colombia. Si yo me voy a países, obviamente, pues el mayor porcentaje es en Colombia, que es el 83, Estados Unidos, Argentina, España y Venezuela. Si yo sigo bajando, miren que, obviamente, hay que estar segmentando que mi público, o sea, la gente que me ve, están entre esas ciudades y entre estos países. Cuando yo me voy bajando al rango de edad, yo me doy cuenta aquí que las edades que en promedio me ven son de 25 a 34 años y de 25 a 34 años genera un 49% y del resto, el que le sigue, es de 35 a 44 años. Si yo bajo otro poquito, me doy cuenta de que los seguidores, ojo, los seguidores, la gente que me sigue son del 71.6% son mujeres y el 28.3% son hombres. Quiere decir que si son mujeres, yo me voy acá, arribita, y me voy al rango de edad, voy a tocar mujeres y obviamente el mayor porcentaje que yo tengo acá es de mujeres de 25 a 34 años. ¿Qué significa eso? Significa que yo en este caso, si yo quiero publicar algo, yo debería publicar para que en cierta forma las mujeres que son las que me siguen vean mi contenido y eso me garantiza que haya un mejor alcance de visualizaciones y un mejor alcance de lo que tiene que ver con interacción. Ahora, bueno, ya aquí ya este ya lo mostré, pero me voy a ir entonces a lo que tiene que ver con cuentas alcanzadas y aquí es donde ustedes empiezan donde se pone la cosa buena porque cuando estamos hablando de cuentas alcanzadas es la publicación cuando tú lo haces para que lo vea todo el mundo. Miren que es muy diferente a los de seguidores. Si se dieron cuenta de los seguidores, ¿quiénes me veían más? Me veían más en Río Hacha. los seguidores que yo tengo son de Río Hacha en su mayor porcentaje pero a los que me están viendo en estos momentos es decir, de los 5.195 que de cuentas alcanzadas que han llegado a mis publicaciones el 17.1% es de Bogotá el 10% es de Medellín luego sigue Río Hacha y luego Cali. Es decir, que en estos momentos obviamente a pesar de que yo tengo seguidores más seguidores en Río Hacha pues quien están viendo más mi contenido en estos momentos es en Bogotá y Medellín. Ahora, principales países pues obviamente Colombia miren que estaba en 80% y bajó a 63% y ya le empieza a subir a Estados Unidos México, Argentina y ya estaba hasta Venezuela y miren que se sigue manteniendo la tendencia de que esa gente tiene un rango de edad de 25 a 34 años y le sigue desde 35 a 44 y si seguimos en esto miren que aquí cambia la proporción de mis seguidores con respecto a la gente que me ha visto dice público alcanzado el público alcanzado aquí es del 52.6% y el resto es mujeres en este caso me están viendo más hombres y en el caso de mis seguidores me siguen más mujeres o sea me están siguiendo más mujeres pero en este caso me están viendo más hombres entonces tú empiezas a analizar qué es lo que tú estás publicado y por qué lo harías ahora si te das cuenta aquí en seguidores y no seguidores miren que aquí los seguidores tenemos cuántos tenemos de los que de los 4.195 de las 5.195 cuentas alcanzadas estamos viendo que el 4.597 no me siguen y los 598 sí me siguen y eso te da obviamente un una observación ¿por qué? porque entonces ah bueno me están siguiendo me están me están viendo la gente que no me sigue pero que está consumiendo entonces tú empiezas a mirar Reels de los 4.000 y pico que están allá 4.788 vieron Reels míos 646 vieron publicaciones y 344 fueron historias es decir hay gente que no me sigue que han visto historias pero miren que la proporción mayor es de gente que sí me sigue pero el que tiene mayor tendencia son los Reels entonces como decía Sara Sara estaba diciendo que lo que Alina que lo que tienes que empezar es a hacer Reels o videos ay perdón se me se me se oscureció un momentico me parece que lo dejé apagar pero menos lo que le estoy diciendo es que si tú quieres empezar como a generar contenido es importante que tú hagas Reels y esos Reels tengan esos audios en tendencia para que pues la gente empiece a mirar qué es lo que está qué es lo que es reifungivo o sea yo diría que tú puedes empezar como a hacer historias y hacer publicaciones de qué es reifungivo o sea eso qué es cómo se come cómo se usa qué es reifungivo en sí y como obviamente la gente no sabe qué es de orellana qué es de ciertos hongos pues obviamente tú puedes empezar también con colocando información de la importancia de comer setas o la importancia de comer hongos que puede servir como un sustituto para la gente vegetariana que puede también tener una forma de recetas pero el punto es que tú de acuerdo a lo que estábamos hablando del calendario de pautas tú empieces como primero saber que tú puedes revisar en el contenido de información de setas en entretenimiento de setas y cómo volver las setas un estilo de vida de comida hay que una decima por otra vez un estilo de vida para comer miren en la parte si seguimos si seguimos bajando aquí me aparecen las principales publicaciones miren que aquí me muestra obviamente los top las principales historias de cuánto han alcanzado las historias miren que uy mira la historia más alcanzada fue con Sara les voy a decir algo Sara tiene un mayor alcance en publicaciones esa gente que sigue a Sara y pues como Sara es toda popular pues obviamente ahí de paso me vieron a mí entonces miren aquí les voy a mostrar pues las estadísticas todo lo que tiene que ver con publicaciones con las historias con los reels miren que en este caso eh me está mostrando que este reel tiene 1558 visualizaciones y una de las cosas que que podemos también revisar es que por ejemplo si yo toco una miren que aquí me sale cuáles son las reproducciones que en total cuántos me gusta le han dado cuántos han comentado cuántos han guardado y ese avioncito que ustedes ven ahí o triangulito quiere decir cuántas personas han compartido esta publicación entonces obviamente aquí les muestra más cosas que de esta publicación miren de las 1558 que se llegó esa publicación 1378 no me siguen 180 si me siguen y obviamente aquí da pues más más este más información estadística esto de qué te sirve te sirve de una de un punto de inflexión para poder entender tu público es decir ándale al público mío si le está gustando lo que yo estoy publicando al público mío si está consumiendo el contenido que yo estoy haciendo y eso ayuda que es ah perdón hay verdad se quedó en un solo lugar voy a gracias ahora voy a voy a compartir de nuevo voy a compartir de nuevo porque parece ser que se se quitó listo nuevamente aquí acá vamos a mirar nuevamente lo que estaba diciendo acá eso voy a irme atrás si yo tengo este reel y ustedes lo tocan ese que dice 1558 yo le estaba diciendo que aquí están los 1558 personas que me vieron es decir, 180 me siguen los 1378 no me siguen y aquí te da una estadística de los números de reproducciones, de veces que se guardó todo esto, y esto te ayuda como les decía, a entender cuánto te puede ayudar para generar contenido aquí tú puedes decir, ah, es que la gente no está publica, es que la gente no le está gustando la gente no está comentando y esa gente pues no está haciendo pues las publicaciones de manera correcta, listo eso en cuanto a la parte de conocer el público objetivo que te puede ayudar a entender el contenido como tú estás empezando Lina pues obviamente la idea es que tú hagas el contenido así sea, así sea una foto empieza con una foto, que es reifungivo y obviamente como tú estás empezando, ya te estoy siguiendo yo puedo colocar de pronto una información interesante y es lo que yo la puedo hacer como para 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 compartir bueno, ahora voy a explicarle a ay, se va a olvidar el nombre güey, Eze y Flores discúlpame cómo es tu nombre cómo es tu nombre ay, qué pena qué vergüenza hola, Johanna hola, Johanna Johanna, esto es esto es un carrete mira un carrete es una publicación que tiene varias fotos por ejemplo yo acá yo publiqué esta y yo aquí tengo varias publicaciones perdón, varias fotos en una sola publicación miren entonces qué te sirve a ti te sirve hacer cosas como esta por ejemplo voy a ir a a mí me gusta mucho esta cuenta porque esta cuenta utiliza mucho mucho lo que tiene que ver con el uso de de los carretes miren esto PIPTOLINE para los que no conocen PIPTOLINE es una página donde él caricaturiza el mundo actual en muchas temas y en muchas formas o sea él busca hacer por medio de infografías muchas cosas que te pueden enseñar entonces mira voy a buscar aquí un carrete él usa mucho los carretes y mira acá bueno aquí hay una publicación dice se lograron las vacaciones dictas en México entonces aquí dice él empieza a explicar a través de un carrete cuándo son las vacaciones en Francia cuánto duran las vacaciones en Brasil en Reino Unido y mira todo lo que habla con respecto a las vacaciones en México entonces qué pasa que PIPTOLINE que es una cuenta donde básicamente a través de las figuras de las caricaturas él informa la actualidad y las cosas que te van pasando en el mundo e incluso e incluso te enseña ciertos hacks que te pueden servir por ejemplo mira acá razones por las cuales es una razones por las cuales es buena idea tomar un break del alcohol entonces él te empieza a informar te empieza a informar te empieza a informar y él informa a través de caricaturas entonces PIPTOLINE utiliza mucho lo que tiene que ver con contenido de carretes mira y de diferentes temas mira que aquí esta es filosofía entonces por ejemplo Lina Lina utiliza carretes para informar como la importancia de las setas ¿por qué comer setas? ¿por qué yo debería comer las orelladas? ¿para qué? entonces ese puede ser un buen tema para que empiega poner el para qué sí claro el para qué o sea tú puedes colocar por ejemplo la primera publicación puede ser reifungivo ¿qué es reifungivo? entonces tú colocas nosotros nos dedicamos al cultivo de orellanas y setas o de setas como orellanas champiñones o qué sé yo no sé no sé y ya eso lo deja ahí después tú empiezas a publicar cuál es la importancia de comer orellanas o la importancia de comer hongos en nuestra dieta ¿por qué comerla? entonces por ejemplo una mira te voy a tirar un hack muy bacano y es un dato importante que yo me imagino que lo sabes pero la gente no lo sabe porque ustedes deben saber que la gente o sea ustedes nos pueden a ver como le decíamos la vez pasada con Sara a veces estamos por hecho que la gente lo sabe pero la gente no lo sabe entonces por ejemplo cuando nosotros comemos hongos como champiñones o como orellanas usualmente le estamos dando también un alto contenido de vitamina D a nuestra dieta balanceada ¿por qué? porque los hongos utilizan mucho los rayos salarios para convertir vitamina D yo creo que tú lo sabías ¿verdad Lina? sí señor entonces bueno entonces ¿cuánto? 30% de proteína más que una porción de pechuga de carne ok entonces mira que eso te aporta proteína te aporta vitamina D y ahí en la vitamina D obviamente tú tienes que enfatizar que es muy importante porque la vitamina D ayuda al sistema inmune entonces mira que ahí la importancia de informar a la gente el consumo de las orellanas el consumo de las setas para sus sus comidas entonces bueno ah bueno Sara me estaba diciendo algo acá un momentito un momentito creo que Sara ah ya ya ok ah Joana hay unas hay unas voy a mostrar acá hay unas voy a mirar acá ¿dónde están? hay unas aquí casa suculenta hay unas que yo les he estado compartiendo sobre aquí mira estas son ideas que tú puedes obtener mira un arbolito de navidad a punta de suculenta si como lo ves super lindo yo he hecho algo similar también y Sara nos mandó ajá de hecho yo se la estaba compartiendo a Sara para que te lo compartiera porque mira lo importante aquí es que a través de a través de de este tipo de contenido vamos a mirar acá tú puedes ir revisando mira esta esta cuenta tiene 650 mil seguidores y tiene más de mil publicaciones entonces tú puedes ir tomando ideas de acá en Reels incluso yo me imagino que en carretes también habrá para ver bueno aquí Reels 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 bueno aquí hay puro Reels pero obviamente que puedes también hacer tú como tú nos contabas que tú puedes tú asesoras de cierta manera a la gente para el cuidado de las plantas entonces lo que tú puedes hacer es que bueno hoy vamos a aprender a a cuidar esta especie o sea no sé una especie ahí por ejemplo esta especie vamos a cuidar esta especie entonces tú bien lo que haces es que tomas una fotito le vamos a hacer así le vamos a hacer asado y mira y ahí tú empiezas como a explicar en dos tres fotos cómo tú puedes cuidar la planta esa es una idea que tú puedes utilizar para para tu Instagram y obviamente que la gente tenga como ese contenido de valor para poder consumirlo es decir ay yo no sabía que se podían cuidar así o sea ahí es darle valor a la gente que le gustan las plantas y que puedan saber que lo pueden cuidar como tú lo dices porque tú dices incluso tú decías que si la gente se le muere pues obviamente tú lo que haces es que tú le das unas recomendaciones y dependiendo de las recomendaciones la planta le dura más entonces ahí tú puedes tener en cuenta ay ve le di me gusta sin querer bueno ya que es que yo hacía por ejemplo lo que pasa es que o sea yo soy muy mala pues como para todo lo que es cámaras pues yo soy muy tímida y todo eso digamos como para hablar en esas cosas yo antes pues hacía talleres de jardinería para parejas talleres de jardinería para abuelitos pues como para que ellos compartieran tiempo tenía también algo que se llamaba taller de jardineritos que era para niños para que los niños aprendieran a centrar manipularan la tierra pintaran los materos y todo eso pero yo lo que no he hecho es pues como grabar todo eso pero si tengo fotografía de todo lo que se ha hecho no pero mira si tú tienes fotografía es más vamos a hacer algo acá si tienes fotografía es hasta más fácil porque de hecho instagram te permite colocar videos a través de la fotografía voy a buscar ah si yo tengo acá yo tengo algo aquí que les puede servir ah mira ya voy a hacer algo acá esto no estaba en el guión como dice pero te voy a mostrar si tú tienes puras fotografías si entonces vamos a vamos a hacer un reel que solamente tenga fotografías entonces yo me voy a ir acá me voy a ir a instagram y mira aquí yo tengo unas fotografías y unos videos que yo hice ayer porque hay una emprendedora que quiere empezar a imagínense que yo no sabía que existen tamales para perros hay tamales para perros sobre todo tú Joana que te gustan los perros hay tamales para perros que son mira buñuelos para perros chorizo bueno los chorizos obviamente sí pero había muchas cosas que mirenlas acá entonces tú ¿qué puedes hacer? tú puedes agarrar un montón de fotos vamos a agarrar por ejemplo mira acá bueno las galletas y helados también helados especial para ellos imagínate tú listo entonces vamos a hacer vamos a hacer algo acá yo ayer estaba tomando estas fotos de estos productos entonces yo lo que voy a hacer es que mira aquí tomo una aquí tomo bueno ya tomé un pan esta vamos a agarrar esta vamos a agarrar la galleta y vamos a agarrarla la cena navideña que está por acá esta esta que me parece bonita ay no ay yo estoy en la historia perdón vamos a ir a Ritz ojo voy a devolverme voy aquí a tu historia o puedes ir al signo más vamos por el signo más sí coloco aquí el ring y como tú tienes pura foto de esos eventos que tú hiciste entonces yo voy a escoger aquí las fotos que tú necesitas yo voy a hacer como si fueran esas fotos voy a agarrar por ejemplo la del tamal el tamal aquí está el tamal listo agarré ahí está procesando y mira que ahí ya me salió el tamal yo lo puedo escalar es decir que yo puedo colocar que sea más grande o que sea más pequeño sí con esto voy a colocar más grande en la escala ahora esto usualmente dura tres segundos yo le voy a reducir a un segundo a ver aquí un segundo ahí está y le doy a agregar listo voy a otra a otro producto vámonos para la galleta no esta no es la galleta este era el muffin muffin para perros entonces yo vuelvo y agarro aquí y le coloco un segundo un segundo y le voy a agregar no no se pueden perdón que pena que te interrumpa ajá ¿se pueden seleccionar las fotos a la misma vez? déjame verla no lo intento voy a intentarlo voy a intentarlo pero ah sí oye sí se puede sí se puede yo no lo había hecho sí se puede entonces bueno aquí hay dos y vamos a colocar el de la escena el de la escena final aquí esta ahí hay tres ahí escogí ya prácticamente la foto mira que cuando tú escoges varias automáticamente él te empieza a sugerir unos clips o unos audios si tú no quieres colocar los colocas si no le das omitir pero mira que él te va a sugerir unos audios que usualmente son audios que están en tendencia entonces vamos a pegar aquí para que él te sugiere mira entonces mira ahí está colocando unos audios ahora yo obviamente lo voy a omitir para no colocar ese audio sino que voy a a ver sino que yo quiero ver el video completo mira ya yo tengo cinco fotos y cinco fotos pero yo sé que hay algunas fotos que en cierta manera tienen más segundos que otros yo me voy a siguiente cuando yo me voy a siguiente me voy aquí a donde dice editar clip y voy a toco editar clip miren que los primeros que yo colocaba ah mira ahí hay cinco segundos yo había puesto de un de un segundo yo los voy a colocar de un segundo porque eso depende de obviamente de lo que ustedes quieran de la duración que ustedes quieran uno lo de acá lo toco mira todos los clips me imagino para que todos se pongan de un segundo no no aquí si aquí si este si no se puede hacer así no aquí si no aquí tienes que hacerlo uno por uno no tiene que hacer uno por uno tú puedes hacer esa opción a través de una aplicación como catcook que catcook si te permite colocar o seleccionar varias tomas y cuando tú selecciones varias tomas si le colocas el tiempo que tú quieras listo entonces mira aquí si toca hacerlo manual de uno por uno por eso es que hay que tener como ese cuidado aquí a la hora de hacer este reel mira que yo estoy haciendo un reel con puras fotos puras fotos mira esto es puras fotos si y ahora ya que todos tienen un segundo miren que esto nada más dura de 15 segundos yo le empiezo a colocar transiciones que es transiciones las transiciones voy a devolverme miren aquí donde dice transiciones yo toco y me sale el signo más donde yo voy al signo más entonces yo coloco este miren el efecto listo y se lo pone cada uno la misma o se pueden poner diferentes puedes colocar diferentes las que tú quieras todo depende obviamente del concepto que tú quieres mira aquí tú sí puedes aplicarlo a todos mira aplicar a todos ya todos tienen ahí se pueden aplicar a todos de una vez pero también se puede escoger una por una pues si quieres cambiar claro porque si yo voy acá por ejemplo a esta ah yo no quiero esta yo quiero que esta sea diferente yo quiero que esta tenga el zoom mira entonces todas tienen menos esta que tiene el zoom listo ya ahí tengo mira un video muy sencillo con productos y a punta de fotos entonces yo aquí lo que hay que hacer que es uno es cogerle el audio entonces me voy atrás y me voy a audio entonces en audio voy a agarrar esta le coloco ahí ya tiene el audio completo y ya lo que miro es como se va mostrando mira y le doy siguiente ojo aquí en editar portada es destacar la imagen que ustedes quieren colocar para llamar la atención por ejemplo si yo quiero llamar la atención a través de un anuncio como 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 el ejemplo que colocaba Sara de de hoy no comas hoy perdón hoy no cocines y que hoy no comas hoy no cocines entonces tú colocas ahí un anuncio obviamente tiene que estar prediseñado ese anuncio y tú lo colocas como aquí dice editar portada entonces yo me voy uno agregar por ejemplo yo quiero destacar a la chica con los dos perritos o si yo quiero agregar desde un dispositivo decir ah yo es que no quiero colocar eso sino que yo quiero colocar esto donde sale toda la cena completa entonces mira ahí está toda la cena completa ahí está la torta ahí está eso y le doy listo entonces miren que ahí ustedes editan la portada del video que ustedes quieren mostrar obviamente aquí hay otras funcionalidades que también les puede ayudar mucho aquí en la descripción ustedes colocan comida para perros comida para perros para perros y aquí abajo donde dice etiquetar personas hay dos funcionalidades la primera es etiquetar a una persona que esté ahí en la foto y la segunda es que ustedes trabajen en colaboración ¿qué es trabajar en colaboración? es cuando hay una cuando hay una publicación donde se muestra en tu cuenta pero también se comparte en otra cuenta la ventaja de hacer invitaciones a colaboraciones es que los me gustas que tienen las personas de aquella cuenta se suman a los me gustas de tu cuenta y eso obviamente genera un poco más de alcance a la hora de hacer la publicación eso es lo que hace es invitar a colaboración entonces yo voy a buscar aquí no sé Sara aquí yo tengo a Sara entonces si yo le coloco esta publicación y le coloco a Sara va a salir Sara en la cuenta de Instagram de Sara sale esa publicación y en mi cuenta sale esa publicación y compartimos esa publicación y los que le den me gusta allá se suman a mí me gusta y los de mí me gusta se suman allá eso es una de las cosas pero una pregunta si yo invito a colaboración la otra persona no lo tiene que aceptar automáticamente se pone claro la otra persona tiene que aceptar la otra persona tiene que aceptar para hacer la publicación para que pueda verse en la publicación si no entonces lo colocan como agregar etiqueta normalito yo estoy diciendo una más etiqueta por ejemplo aquí a Sara y ya queda como listo ahora este es para cuando yo dime lo ideal sería como invitar digamos a la colaboración pero perfiles que tengan muchos seguidores o algo así sí claro claro eso sería muy bueno porque es una estrategia como de generar mayor promoción o alcance por ejemplo si tú tienes un evento y el evento es de una persona que tiene más seguidores que tú y tiene más influencia que tú entonces tú puedes invitarlo y hacer una publicación en conjunto y eso hace que se genere mayor alcance y obviamente que conozcan tus servicios o tus productos en las cosas que tú estés haciendo ojo por ejemplo yo que pena yo puedo aprovechar los yo puedo aprovechar los pocos seguidores que tiene o los muchos seguidores que ya tiene la truchera en colaboración con mi orellana pues sería como ese mismo ejemplo claro por ejemplo ustedes que tienen la receta como es la receta especial de trucha en en salsa de orellana en salsa de orellana tú puedes hacer como la receta o mostrar un video donde estén haciendo como el paso a paso de hacer la receta de hacer la comida y en el momento de la publicación ahí te colocan en etiquetar personal en colaboración con la truchera entonces en la publicación va a salir rey fungivo y va a salir la truchera y obviamente los de la truchera al ver rey fungivo van a chismosear que es rey fungivo y entonces entran allá a mirar para ver cuáles son las cuáles son las publicaciones que tiene ella y si les parece interesante pues es muy probable que te sigan a ti también y obviamente eso se va sumando eso se va sumando claro que sí ahora hay otra otra opción muy importante que aquí si se dan cuenta hay una cosa que dice agregar temas si yo le voy a dar agregar temas en la publicación él me da la opción de tener tres temas en mi reel y mira dice selecciona hasta tres temas para que llegue tu reel a espectadores adecuados por ejemplo si es Giovanna Giovanna en vivero creo que sale la opción de vivero y jardinería ok creo que sí para ver para ver déjame mirar ah sí hogar y jardinería aquí está entonces como tú eres un vivero tú aquí jardinería o plantas y árboles o huertas urbanas o trucos para jardinería bueno ya depende de lo que tú quieras colocar entonces tú puedes colocar diseño de interiores mira hay un tema muy importante sobre las sobre las suculentas y es que las suculentas tú las debes utilizar como decoración de espacios no solamente como plantas sino como un un accesorio vivo ornamental dentro del diseño de interiores entonces diseño de interiores puede caber ahí ¿por qué? porque la idea es que la gente cuando vea cuando vea las plantas de una manera organizada en un espacio pueda decir ay es bueno colocarla en esta ventana o es bueno colocarla aquí en fin ese puede servirte a ti trucos para jardinería o para el hogar jardinería y paisajismo esos tres temas te pueden servir y obviamente la gente que está buscando o que está consumiendo contenido de plantas de jardinería se les va a mostrar en este caso que obviamente yo coloqué de perros entonces yo me voy aquí a donde dice uno si bien es comida vamos a colocar aquí comida silencio amor silencio me voy a colocar comida es más voy a colocar receta de comida pero me voy a enfocar en animales es decir perros que más aquí vínculo entre animales y personas mira y hoy listo entonces ya automáticamente tiene tres temas y esos tres temas se los va a buscar se los va a mostrar a la gente que consume ese tipo de contenido nuevamente nos vamos a la parte de ubicación y aquí en ubicación pues yo elijo el lugar donde lo quiero colocar esto obviamente te sirve para que para segmentar la publicación y que la gente a la que tú quieres llegar lo que donde está donde están tus potenciales clientes te compren la vez pasada estábamos hablando de que Sara de hecho Sara estaba colocando ese ejemplo de que ella cuando está buscando algo ella siempre va al perfil para saber si está aquí en Medellín por ejemplo a ella le gustan mucho los tacos entonces si ella va a buscar una taquería y le sale en México ella dice yo para qué voy a buscar tacos en México yo en México no voy a ir todavía entonces no voy a buscar allá pues en Medellín entonces como estoy buscando en Medellín yo voy a colocar en Medellín ahora ella vive en Envigado yo quiero buscar taquerías en Envigado entonces pum ella busca tacos ahora porque es importante también colocar estos temas porque a la hora de la búsqueda y los hashtags te van a ayudar a segmentar eso por ejemplo vamos a ir atrás un momentico voy a darle aquí guardar borrador ahí lo guardé y aquí en la parte donde le damos buscar en la lupita que está aquí abajo al lado de la casa si lo voy a buscar por ejemplo vamos a buscar suculentas 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 entonces mira suculentas y la voy a buscar y aquí me va a salir suculentas mira pero yo lo coloco como un numeral me van a salir temas de suculentas mira suculentas en donde en Brasil suculentas lovers mira que aquí hay un montón de temas que tú puedes utilizar para las publicaciones de suculentas por ejemplo suculentas lovers mira hay 255 mil publicaciones de suculentas entonces mira hay reels hay fotos hay carretes mira que hay un carrete vamos a ver aquí con este carrete que dice este carrete mira tan tan entonces tú puedes utilizar ese tipo de temas para que haya más visualizaciones puedes colocar suculentas medellín mira pero mira que aquí te muestra la cantidad de publicaciones que hay relacionadas con la suculenta mira y ahí tú empiezas como a segmentar también ese tipo de cosas ahora si tú quieres no que es suculenta mira aquí está la ubicación entonces mira aquí hay amor amor de suculentas medellín entonces yo puedo darle aquí mira que aquí me muestra una de hecho me está mostrando aquí en estos momentos una especie de establecimiento que vende suculentas y me puede mostrar la ubicación mira se encuentra aquí en Guayabal está aquí cerquita de mi casa yo voy a buscar esta zona y me parece todas los lugares donde venden suculentas obviamente dependiendo del tema eso hace que tu publicación sea mucho más efectiva cuando estés haciéndola ¿cómo vamos? ¿estás entendiendo? sí, sí, sí esto bueno ya te abordé esa pregunta siguiente pregunta ¿qué más tenemos? perdón esto ¿qué más preguntas tenemos? cuéntenme cuéntenmelo todo a ver Ángela aquí Ángela dice profe muy interesante nos comparten ah sí, claro la grabación va a quedar grabada en YouTube y obviamente pues yo les voy a compartir el enlace para que pues lo puedan repasar claro que sí cuéntenme ¿qué más? ¿qué más? ¿qué otras preguntas tienen? miren que yo quiero que ustedes me pregunten ya les he respondido lo que tiene que ver con la publicación automatizada ah bueno mientras van acordándose yo les voy a explicar lo que tiene que ver con la publicación paga una cosa es que tú publiques de pues publiques de manera programada y otra que tú publiques pagando anuncio cuando nosotros estamos pagando anuncio nos vamos a ir acá a Meta Business vamos a ver si me abre porque miren que no abrió nos vamos a ir al inicio una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que tú puedes hacer pautas es decir pagar por crear anuncios en Instagram directo de manera directa pero también lo puedes hacer a través del Meta Business Suite aquí en el computador mi mentor de marketing digital me dice que es mejor hacerlo desde el computador que a través de Instagram de una manera directa ¿por qué? porque acá tú puedes tener una mejor forma de segmentar a dónde quieres llegar esa publicación entonces miren aquí nos vamos a voy a volver crear anuncio vamos a crear anuncio entonces en crear anuncio voy a hacer aquí dice tipo de contenido dice publicaciones o reels vamos a colocar publicaciones listo entonces yo quiero promocionar un reel entonces vamos a promocionar una foto vamos a promocionar esta foto si yo quiero promocionar esa foto entonces nuevamente me voy aquí donde dice promocionar y acá me va a salir el objetivo que yo quiero ¿qué es lo que yo quiero? quiero recibir más mensajes quiero tener más fotos más visitas en el perfil o quiero que la gente vaya a mi sitio web o en este caso como yo no tengo página web todavía le voy a dar obtener más visitas al perfil aquí me sale una previsualización de esto y obviamente aquí empezamos a segmentar ¿qué es segmentar? es agarrar aquí donde dice público mira acá público ¿quién quiere que vea tu anuncio? aquí yo tengo una prueba pues obviamente vamos a hacer una nueva pero miren lo voy a colocar aquí público como esta es una prueba voy a colocar prueba Kaisen 2 en prueba de Kaisen 2 digo bueno yo quiero que mi publicación ojo teniendo en cuenta lo que yo vi en la estadística ¿se acuerdan que yo decía que la mayoría de mis seguidores eran mujeres? bueno yo voy a decir que leígan a las mujeres listo ¿qué hago yo? ¿se acuerdan que yo les decía que la mayoría de mis seguidores eran de 24 a 34 años? entonces aquí 18 yo voy a subir 24 y aquí le bajo a 34 listo cuando yo bajo a 34 entonces sigo bajando y escribo el lugar mira que aquí dice que Estados Unidos no me interesa Estados Unidos necesitamos ¿qué? necesitamos aquí Medellín entonces yo escribo aquí Medellín Medellín, Antioquia Pan mira que ya enseguida me marco Medellín mira que aquí yo puedo colocar más lugares pero aquí en este momento me está mostrando a 40 kilómetros a la redonda de donde yo estoy obviamente yo voy a dejarlo hasta ahí ahora cuando estamos hablando de segmentación detallada estamos hablando ya lo que tiene que ver con esas características que tiene la gente o sea esos intereses por ejemplo como esa foto es de viaje yo voy a colocar turismo mira entonces mira que aquí hay ese turismo rural voy a colocar turismo rural ahora miren que acá voy a mostrar acá ya ahí me colocó turismo rural voy a colocar ¿qué otra cosa de turismo? viajes a la gente que le gusta viajar viajes y turismo ¿qué vamos a colocar? vamos a colocar este a ver ayúdenme ahí para no sentirme solo algo que tenga que aventura aventura intereses de aventura paz si ustedes se están dando cuenta aquí en la parte de abajo miren que cada vez que yo coloco un interés se va disminuyendo el número de personas a la que le va a llegar el anuncio el anuncio voy a colocar una última aventura estilo de vida estilo de vida debe estar no, no sale vamos a colocar paisajes a ver dice María perdón, dice Ángela luego vamos a hacer ¿qué? vamos a hacer un taller ¿qué? a ver un momento no lo leí bien dice profe luego vamos a hacer un taller en vivo y en directo sentados en los computadores en esas prácticas donde salen las dificultades cacharreando bueno la idea de mostrarles esto es que ustedes a través de 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 esta asesoría grupal ustedes vean que ustedes pueden cacharrar desde desde su celular o sea ustedes pueden hacer todas estas cosas desde su celular yo obviamente para una forma más amena y que no se vea como que estoy en el tablero explicándoles a todo esto ustedes vean que a través de estas aplicaciones y a través de lo que yo les estoy mostrando ustedes pueden optimizar las publicaciones que ustedes deben ir haciendo como yo les decía la vez pasada con Sara que la idea es que ustedes aprendan a hacer marketing digital y aprovechen esta temporada de diciembre para poder promocionar sus productos o sus servicios y que la gente pues pueda comprarles lo que ustedes están vendiendo pero lo que aquí paisajismo bueno así jardinería miren esto ya aquí se disminuyó más la cantidad de gente que le va a llegar como ya yo le coloqué los intereses entonces yo voy a colocar aquí guardar público miren ya aquí ustedes miren esto acá ya me salió esta 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 segmentación y entonces aquí me dice ok bueno Fernando entonces cuando quieres que inicie tu publicación o tus anuncios el 14 el 14 de diciembre bueno el 14 de diciembre a las seis y media aquí aquí yo le puedo colocar y quiero que dure siete días y me finalice el 21 es decir yo puedo programar cuánto me debe durar esa pauta o ese anuncio dentro de Instagram pagando anuncio y miren que acá de acuerdo obviamente al tamaño pues obviamente me va a salir el presupuesto en este caso me lo está dando en dólares vamos a ver si me sale en pesos yo creo que sí yo creo que sí me puede salir en pesos pero lo importante aquí es que a ver Colombia dólar estadounidense eso es colombiano eso así que eso es colombiano listo miren acá me está saliendo que yo me puedo hasta gastar hasta 200 mil pesos pero yo no digo no yo no me quiero gastar 200 mil pesos yo lo que me voy a gastar no sé son 10 mil pesos en anuncio y miren aquí dice tu presupuesto mínimo se ajusta al mínimo recomendado de 10 mil pesos entonces ¿qué pasa? ¿por qué es importante hacer este tipo de ajustes? porque yo me he encontrado con muchas personas que cada vez que empiezan a hacer este tipo de ejercicios le dan 200 mil y entonces obviamente se pasaban las publicaciones pero la publicación no era tan efectiva y eso hacía que perdieran plata cuando tú haces esto tú programas qué día y hasta qué fecha tú quieres que salga la publicación y cuál es el presupuesto que tú quieres colocar si se dan cuenta a pesar de que había una gran cantidad de gente en la segmentación si yo le coloco aquí 10 mil pesos miren que el alcance va a ser de para 1.3 o sea para 1.3 para 1.300 personas hasta 4.000 personas entonces qué pasa que eso me garantiza a mí que en cierta manera yo voy a llegar a cierta parte de la población que tenga las cuatro características que ya mostré en la segmentación y les va a llegar ese anuncio a ellas entonces qué pasa yo tengo obviamente que tener que en esa publicación debo tener todos los datos referenciados es decir que quiero que quiero que quiero llamar en la atención cómo lo voy a hacer qué letras debe tener esa publicación todo todo y miren que acá si se dan cuenta me dice aquí resultados diarios estimados que si yo lo hago por siete días aquí dice esos siete días le llegarían a de 1 a 1.300 personas a 4.000 personas y tendría un alcance de 31 a 91 diario diario y miren que el presupuesto total serían 10 70 mil pesos es decir yo puedo hacer que esto disminuya ah no lo que pasa es que yo no me quiero gastar tanto me quiero gastar son 5 mil pesos entonces listo te gastas 5 mil pesos mira y le llegas a 712 y a 2 mil personas todo depende de las características que tenga el público esto te va a ayudar a hacer un anuncio efectivo obviamente aquí agregas el método de pago y le das pagar y automáticamente tú puedes hacer la campaña a través de esta publicación es decir que la gente que vaya que va a ver la publicidad le va a salir así Fernando Payana de publicidad y le sale esta foto obviamente que tengo que tener claro en esa foto qué es lo que voy a promover qué es lo que voy a promocionar cuál es el evento que voy a promocionar o cuál es el producto que yo quiero eso es lo que yo quiero que ustedes vean con la parte de publicaciones pagas ¿se entendió lo de publicaciones pagas? a ver cuéntenme sí señor sí ok porque vuelvo y digo eso solamente para los que lo quieran hacer ahora es importante para terminar con esta explicación perdón pero ahí cada que uno va a hacer una publicación por ejemplo en Instagram pero ya en el Instagram pues profesional de empresa o empresario del negocio ¿cierto? ahí cada que uno va a hacer una publicación él automáticamente le ofrece eso a uno ah no claro claro que sí por eso te decía hay dos formas de promocionar a través de Instagram una es directamente desde Instagram que mi mentor me decía que no lo recomienda porque no tiene tantas funciones como esta o sea él me decía una de las principales funciones que hace Meta Business Suite es decir a través del computador es la opción de programar los anuncios es decir desde qué fecha lo quieres que se muestre hasta qué días quiere que termine la publicación eso no lo tiene Instagram Instagram simplemente te cobra y él te empieza a publicar pero si tú lo quieres hacerlo de forma más más estricta y que no se te pase del presupuesto porque tú de pronto dices no es que nada más tengo plata para estos días entonces obviamente tú programas la fecha y la hora a la cual quieres que aparezca la publicación y se recomienda que cuando ustedes hagan este ejercicio ustedes lo hagan siempre teniendo en cuenta la estadística es decir váyanse a panel de profesionales buscan la estadística el día y la hora donde quieren que aparezca la publicación que es donde está la mayor interacción de sus seguidores para que les salga esa es la primera recomendación la segunda recomendación que no se gasten más de de a ver si es una semana serían pónganle ahí que no se gaste más de 20 mil 30 mil pesos en ciertas en ciertos anuncios ¿por qué? porque la idea es que ustedes empiecen como a medir cuáles son las fechas y horas que tiene mayor efectividad esta publicación y si ustedes ya viendo que que está teniendo pues obviamente más alcance y más cosas pues entonces ustedes le pueden colocar más presupuesto para que sea más efectiva las siguientes publicaciones pero yo recomiendo que al principio no le no le metan más de 20 mil pesos más de 20 mil pesos porque ustedes tienen que testear si de verdad que lo que están publicando están cumpliendo los objetivos que ustedes quieren que puede ser para recibir más mensajes o pueden recibir más visitas al perfil o ir al sitio web que ustedes tengan esa es la recomendación preguntas preguntas pregúnteme 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 oiga me siento como hablando solo acá a ver confirmar si sale no si confirmar listo pregúnteme tan 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 muy más preguntas el saludo está claro a ver vamos vamos a seguir explorando el meta business ¿me escuchas? sí adelante 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 yo más que preguntas quisiera por favor que que miráramos el perfil de Solar de la escuela de música ah claro que sí y para mirar de pronto qué recomendaciones nos das de una Solar ¿cómo es que es? Solar Solar y termina en Y Solar ah sí Solar aquí ya escuela Listo igual aquí está Sara que también Sara tiene un buen ojo para para tener recomendaciones en cuanto a esto bueno aquí tenemos bueno lo que decíamos al principio el tema de lo que tiene que ver con las historias destacadas una de las cosas que hay que tener en cuenta en las historias destacadas esto me parece bien historia vamos a mirar las historias que dice las historias a ver ok ok precios a ver aquí me basé ok estos son los espacios eventos bueno una recomendación que yo daría acá de acuerdo a lo que estoy viendo y no sé si Sara estará de acuerdo conmigo cuando estás hablando aquí de historia yo te recomendaría primero es más vamos a ir nuevamente a lo que nosotros decíamos lo que debe tener una buena biografía como la descripción ideal de la buena biografía entonces voy a hacer voy a hacer un momentico acá voy a dejar de compartir un momentico aquí y voy a mostrarte acá una de las cosas que estábamos hablando sobre las biografías perfecto muchas gracias acá dale de una no te preocupes igual aquí todos estamos para aprender bueno mira aquí decimos que la descripción ideal era que el nombre y la ocupación que haces y para quien haces los servicios y los productos el llamado a la atención el llamado a la atención y si tiene una página en la web las incluye entonces una de las cosas que yo vi que igual Sara me puede corregir acá o si Sara tiene otra observación es que aquí donde hay historia yo pensaba que cuando me estaba mostrando historia me ibas a contar la historia de Solar Money pero lo que yo estoy viendo acá en esta historia no es la historia de Solar Money es un video y está bien estás redireccionando el video pero me parece que tú puedes colocar en la historia me parece como una de dónde viene Solar Money es decir por qué Solar Money de dónde viene y después que tú coloques esa parte de la historia de lo que es Solar Money en esta parte de instrumentos esta me parece que sería como la segunda cosa que debes de colocar porque es como el servicio que tú haces aquí dice acá puedes aprender a tocar tu instrumento favorito en el segundo dice talleres de canto disponible y aquí dice talleres de percusión menor y latina entonces aquí me parece que estos son servicios y una de las cosas que estábamos mirando ahí era que tú puedes colocar quiénes son ustedes y cuál es su historia colocar cuáles son sus productos y servicios que tienen en el momento ya se puede colocar precios los eventos y también los espacios de estimulación que están haciendo no sé Sara tú que estás ahí tú que otra recomendación puedes hacer escríbeme para ver voy a mirar acá porque a veces me voy a ver ah mira aquí Sara te está escribiendo dice en la biografía puedes quitar la parte donde dice a dos cuadras del parque ah ok te vamos a mirar acá dice a dos cuadras del parque no que hemos tenido problemas con esa ubicación porque en Google Maps no ok está dando bien y la gente no llegaba ok Sara tú que recomiendas ahí con lo que dice Valentina o sea si ah ok dice también poner cosas más precisas ok Sara en ese caso que ella dice que la gente no estaba encontrando el lugar que por eso que ella colocó a dos cuadras del parque tú que le recomendarías ahí pues no sé si se puede colocar de una vez el enlace de la ubicación en tiempo real me parece a mí voy a colocar como la ubicación en el enlace en tiempo real aquí dice Sara dice ah mira esa también es una buena idea mira pon un video grabando pantalla de cómo llegar desde Google Maps es más ya te ahora que Sara lo dijo voy a colocar esta idea tú te colocas en el parque en el parque central de San Antonio de Prado colocas la iglesia y colocas el video en modo rápido y tú caminas de ahí de la iglesia hasta el lugar de Sol Harmony y haces como todo el recorrido ese video lo puedes editar y también puedes colocar el pantallazo grabando la pantalla de Google Maps o de un Waze no hay problema y cuando edites los dos videos obviamente tú muestras desde dónde está la ubicación del parque central y vas caminando y obviamente vas caminando a hacer una transición y vas mostrando la dirección a donde va a llegar a Sol Harmony esa puede ser una idea muy buena para tener la parte de la ubicación de donde se encuentra ¿qué dices Valentina? ¿te gusta? estamos viendo en muchas páginas es la que más se ve en muchas páginas me olvido claro claro ¿y esa la podría destacada también? sí, claro la tendrías ahí en historia destacada me parece a mí entonces dice coloques en una historia destacada de que nos encontramos en o estamos ubicación colocas así una historia destacada de ubicación entonces cuando la gente vaya entrando a esa historia la gente ve desde la historia cómo llega a Sol Harmony desde el parque central ok esa sería una buena mujer dime tengo una pregunta adelante las historias destacadas como tal las historias que están dentro de cada ícono ¿se puede organizar el orden? claro que sí sí claro que sí sí se puede organizar el orden hasta donde yo sé sí hasta donde yo sé sí entonces yo lo que te recomendaría ahí en ese caso sería en la historia colocar de dónde nace o sea si bien está bien que tú redirecciones un video a ver dice ¿a qué te refieres ahora? ah ok por un video grabando pantalla de cómo llegar a ese es que Sara me está escribiendo lo que va a decir ahora está antes estás hablando de de poner cosas de poner cosas más precisas Sara ah ok donde dice que no hay armonía ok listo ah sí ya con el cuando ya habla de cosas más precisas si te das cuenta aquí en tu biografía estamos viendo que aquí hay unos íconos en color negro de la historia estamos en una miración y están en un evento pero esto que dice la estimulación no tienen unos íconos que deberían de ser como como tener esa armonía de los íconos yo creo que a eso se refiere a eso se refiere Sara déjame mirar ahí la el chat que dice Sara bueno aquí dice igual ella está escribiendo lo que pasa es que bueno para los que no sabían Sara en estos momentos se encuentra con la hija que le están haciendo un examen médico entonces no puede hablar no puede entender pero si puede nos está acompañando de manera escrita de manera virtual pero nos está escribiendo entonces bueno aquí está hablando para todos y dice yo lo primero que es que no hay no hay una armonía en las publicaciones entonces al abrirlo se ve un poco desordenado la recomendación es que subas un reel tenga una imagen de portada y si hay una publicación en carrete la primera foto sea una imagen o un texto con colores que tengan en su gama de colores que tengan en su gama de colores tienes que lograr que las personas capten el mensaje o quieran que el video solo con ver la primera imagen como una jerarquía de tamaño y dos el mejor beneficio volvemos a lo que estábamos hablando ahorita voy a dejar de compartir un momentico y volvemos al ejemplo de que ya estaba hablando el ejemplo que ya hablaba es este voy a mostrárselo aquí para que lo tengan presente entonces miren acá esto es lo que está hablando Sara Sara está hablando de que tenemos que tener en cuenta una publicación que tenga una imagen que provoque deseo y que muestre el beneficio entonces en este caso según lo que estoy entendiendo la idea es que las publicaciones que tengas en Sol Harmony generen esa tensión y generen ese beneficio de por qué aprender con Sol Harmony recuerda que uno de los mayores valores que tienes en Sol Harmony es la forma de enseñarle a la gente diferente el inglés a través de la música entonces ahí tú tienes que empezar como a mirar cómo podemos hacer para que la publicación genere esa tensión y obviamente la gente pueda consumir ese contenido conociendo el beneficio que tiene Sol Harmony ese es lo que estaba comentando aquí Sara listo a ver voy a seguir mirando acá en la voy a seguir compartiendo aquí pues obviamente tu pantalla tu listo a ver ok volvemos a lo siguiente entonces sigamos mirando acá bueno aquí está Sol Harmony está apretada ok listo bueno mira lo que te estaba diciendo pues obviamente Sara es eso o sea que en los videos y en las cosas coloques una portada que te ayude como a que la gente se meta por ejemplo en esta portada que esté en esto acá podría ser un video mire dice conoce nuestra historia entonces en vez de colocar la imagen que la portada de ese video puede ser este esta es nuestra historia o aquí comenzamos y entonces la gente la gente que es chismosa va a decir como así quienes son ellos y pum se meten ahí eso puede puedes cambiar ese o sea no restriciona que tienes que cambiar el video o la publicación pero es una manera de que para las próximas publicaciones generes esa atención vamos a ver aquí que me que me comentan voy a mirar aquí un momentico a ver a ver a ver a ver ok a mira Sara me está mostrando algo muy importante que te puede servir voy a compartir pantalla acá para que lo veas es más voy a dejar aquí la voy a dejar de compartir para que vean lo que Sara me está mostrando que esta es una idea que tú puedes utilizar para las posteriores publicaciones que quieras tener entonces vamos acá mira aquí está mira Valentina aquí Sara encontró una un Instagram que habla de mato 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 mira tips básicos para estudiar música un carrete listos para disfrutar la música tan mira que aquí aquí te está mostrando como especie de unas portadas y que generan cierta armonía en la en la forma de mostrar la publicación que te puede servir mira clases personalizadas a domicilio talleres grupales de música educa entonces que tú puedes utilizar como este tipo de 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 armonía en tus publicaciones para que generes más atención ¿cómo lo ves? super bien sí ayuda mucho incluso me gusta comunificar las imágenes para hacer una imagen más grande dentro de uno cierto entonces eso hace que la gente cuando entre a tu muro pues obviamente genera atención y mira que aquí aquí lo que dice Sara es muy importante vamos a la jerarquía a la a lo que estamos hablando de jerarquía y pero en jerarquía de tamaño y mejor beneficio es decir que en la jerarquía estamos hablando de que de un título que te genere un impacto visual de qué es lo que está buscando y el mayor beneficio de tips básicos para estudiar música yo me imagino que si uno se va ahí pues obviamente va a salir los tips o ese beneficio de por qué o cómo yo haría para poder estudiar música de la manera más de la manera más básica o de la manera más sencilla entonces mira que este también clases de guitarra eléctrica mira ahí está un tamaño grande y ahí enseguida la gente se mete como para para chismosear y Fernando te pregunto también ¿esta parte del Instagram se puede reorganizar o esa sí o sí tiene que ser en orden de su vida? bueno en este caso Instagram no reorganiza ahí te tocaría como rediseñar nuevamente tu mudo pero realmente así de que tú puedas como a veces hacemos nosotros que yo quiero colocar este primero y este segundo no lo hace toca eliminar todo y como dice Sara ahí dice Sara te toca eliminar todo y luego empezar con un orden o sea tú lo puedes hacer igual como te decía esto es como recomendación es como una recomendación para que tú empieces como a buscar una mejor forma de comunicar tu emprendimiento a través de la red social y obviamente le dejo una mejor una mejor armonía bueno voy a mostrar aquí otros ejemplos que me está mostrando Sara para que ustedes vayan mirando le voy a mostrar otro ejemplo que me está mostrando Sara para que ustedes tengan más ideas de que nos referimos con la estética de las publicaciones cuando ustedes están haciendo algo ya va Sara ya lo voy a compartir un momentico compartir empezar listo bueno Sara me está mostrando acá otros ejemplos aparte de ese mira bueno ese es el primero que mostramos el segundo mira esto educando en vivo mira que conserva también una una letra grande y obviamente dando el beneficio de que estás educando ¿qué más tenemos acá? ah mira la ubicación ven mira aquí está hablando de la ubicación ¿dónde estamos? ustedes miren aquí escuela de música incluso aquí en donde estamos podemos colocar la idea que te sugerimos de hacer un video desde el parque central y haciendo todo el recorrido haciendo también una especie de Google Maps y cuando tú vayas a publicar esa donde se encuentran ustedes colocas una imagen estamos aquí o aquí ¿dónde estamos? y entonces obviamente colocas ahí el tema de la ubicación ¿qué más tenemos aquí? ah bueno mira este es en carrete mira canto individual presenciales y virtuales horario y ahí está pues obviamente el nombre del facilitador entonces mira si te das cuenta como estamos hablando de carretes este es un carrete Joana este es un carrete que tú agarras acá es más voy a ir un momentico aquí a esa página se llama la escuela ok voy a dejar de compartir aquí me voy a ir a esa página para para yo tengo que dejar de compartir de este lado te voy a dejar de compartir aquí y me voy a ir a esa página para ver cómo está eso escuela la escuela ok vamos a buscar aquí ah mira ya me lo mandó Sara por aquí por Instagram aquí está Sara ya sabemos el perfil y mira aquí le vamos aquí a la escuela ok entonces mira Valentina la escuela ok obviamente aquí dice la clase hace clase de canto de música ta 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 mira aquí obviamente si ellos tienen una página y mira lo que tienen acá me imagino que esos son los horarios la información mira que todo tiene una especie de armonía en cuanto a los síconos de las historias destacadas entonces empezamos acá a mirar y mira que siempre cada cada publicación corrobora lo que dice Sara una imagen o sea un tamaño una jerarquía de tamaño con el anuncio y pues obviamente el beneficio entonces vamos a ir a donde estábamos hablando de de la publicación de donde estaba la publicación donde estaba aquí abajo que tenía que ver con con clases de canto para ver aquí canto individual entonces si yo le doy la publicación que es en carrete primero canto individual que puede ser presencial y virtual el horario a coordinar con la con la persona y aquí sale pues obviamente la foto me imagino yo que esa es la foto de la de la de la de la historia y mira entonces aquí está la foto de las de las de las de las instructoras y el espacio de trabajo donde pueden hacer la 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 práctica y pues acá ya una descripción de lo que tiene que ver con el servicio mírelo acá mira puedes abonar mensual o por clase aceptamos todos los medios de pago tanto no sé que no sé cuándo entonces eso es a ver Sara está diciendo algo acá dice el fin es que si vas a poner una foto en el espacio o en el lugar sea siempre la última para que no se vea desordenado ahí hay una recomendación que te da Sara entonces Valentina ¿cómo lo ves? ¿cómo ves esa idea? para poder reorganizar tu tu Instagram super bien ¿sí? sí sí ayudaría mucho a las personas también más que todo que normalmente trabajamos con personas con adulto mayor y para ellos pues es complicado como navegar estas redes entonces sí ayuda mucho bueno mira la idea obviamente que ustedes vean todos chicos no se limiten o emulen esas páginas que ustedes consideran chéveres que se pueden visitar y obviamente no es que no es que intenten como compararse o copiarse pues que esa pues cada quien tiene su estilo pero sí debe tomar como ideas de referencia para poder tener un mejor contenido dentro de nuestras páginas o dentro de nuestras cuentas de las redes sociales que eso obviamente nos ayuda a que tengamos un mejor alcance y que la gente vea agradable yo les decía a ustedes que en el mundo digital el plan es como dicen aquí en Medellín parcharse viendo una cuenta y viendo una cuenta con publicaciones obviamente ya ustedes eligen el estilo si ustedes lo quieren amarillo si lo quieren rojo si lo quieren pero lo importante es que mantengan también una forma de hacer las cosas ay mira que aquí también tiene guías esta es de las guías mira las guías mira aquí tiene unas guías entonces entrevista en vivo siete publicaciones vamos a mirar estas siete publicaciones aquí hay unas guías mira acá entonces tú puedes hacer tus propias guías mira y eso le da un mejor orden al Instagram aquí está entonces Valentina se llama la escuela ok me imagino que eso está en Argentina porque yo estoy viendo como la como la las cosas y yo creo que es Argentina entonces eso puede servirte como una forma de referencia para poder mejorar tu página o tu cuenta de Instagram bueno pues pregunta 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 que todavía estamos aquí cuéntenme pregunten a ver que más estamos ahí Joana Margarita hola 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 que más preguntas tienen yo también me gustaría que observaran nuestro Instagram de huellas y flores y que nos descanse claro que sí como aparece huellas y flores huellas y flores y flores ¿cuál es? el segundo el segundo ok listo huellas y flores vamos aquí a ver que tenemos acá bueno lo primero es que no está la ubicación y no está la la las historias destacadas pero yo puse la ubicación pues no sé por qué no se ve ahí porque no tengo la ubicación bueno vamos a actualizar para ver a ver yo tengo la ubicación yo desde acá al celular la veo ah sí bueno aquí no me sale de pronto no sé si es por la ah mira Sara me dice que se sale en el celular entonces no hay problema bueno lo único que sí tenemos aquí es que no tienes ni tienes de historias destacadas las historias destacadas no están pero oye pero mira estas imágenes están chéveres estas imágenes están chéveres ¿sabes la verdad? mira esas imágenes están muy bonitas incluso mira esta parte de acá me gusta porque tiene en cierta manera como especie de una estética me gusta la estética que maneja aquí está chévere yo trato de manejar fondos con colores verdes ok la de donde dice que regala plantas trato de combinar como todos los colores que verdes amarillos como mira por ejemplo la de regala plantas mira lo trato como que todo sea como el bajo el mismo color ok no sé si se esté bien pues estéticamente yo lo veo bien ¿tú qué dices ahí Sara? o sea en la estética se ve bien sin embargo por ejemplo en la historia destacada no hay historia destacada veo que no tienes un video o un ring todavía no hay una cosa que yo veo es que siempre estás mostrando como ventas de suculenta y una de las cosas que decía Sara la vez pasada es que no te enfoques tanto en vender sino en crear un servicio entonces por ejemplo en este caso ¿qué podrías hacer? podríamos hacer por ejemplo lo que estaba hablando Giovanna de cómo cuidar una suculenta entonces tú puedes hacer esto es un carrete mira este carrete cuando se estaba preguntando ¿qué es un carrete? esto es un carrete entonces primera voy a darles una idea acá primera foto ¿cómo cuidas tu suculenta? segunda foto paso número uno utiliza un atomizador de ¿cómo es que se le llama eso? de spray de spray no un atomizador de partículas muy pequeñas para no desarraigar las raíces que son pequeñas de la planta paso número dos utiliza esto y esto y esto paso número tres utiliza un sustrato que tenga estas características paso número cuatro coloca la planta cada cierto tiempo al sol para que no pierda su 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 capacidad de comer o sea para que obviamente esté asoleándose y y ya o sea tú puedes hacer un carrete dando un servicio ese sería un consejo que te pude dar que no solamente muestres plantas para vender sino que muestres un servicio o un contenido que la gente quiera buscar voy a mirar aquí Sara o sea enfocarlo como más a enseñar sí enseñar claro que sí o sea que cambio como todo como no se venden sino como enseñando como a cultivarlas como pues como cuidarlas todo eso para que sí sí esa sería como una recomendación que puede hacer como te decíamos la idea es que tú hagas la idea es que tú hagas dependiendo obviamente del contenido que tú quieras dar si quieres educar si quieres inspirar si quieres entretener o si quieres este pues la otra inspirar educar informar entonces tú puedes utilizar o sea mi hermana quiere más que todo inspirar inspirar al cuidado de la ciudad con los perros todo eso listo si tú quieres inspirar yo recomendaría en este caso que utilices las plantas como diseño de interiores ¿por qué? porque realmente las suculentas son plantas ornamentales entonces ¿qué podemos hacer? podemos de pronto buscar vamos a ver si aparece aquí diseño de interiores plantas sí vamos a ver o sea yo quiero vamos a mirar aquí diseño de interiores con plantas vamos a buscar acá lo importante es que ah para ver no sale acá vamos a buscar otra diseño de interiores vamos a ver acá entonces vamos aquí a este vamos a mirar aquí una cuenta aquí diseño de interiores entonces mira se me ocurre por ejemplo un diseño de interior es que tú colocas una publicación y hay una aquí hay una mesa con unas flores vamos a ver si carga aquí está mira un diseño de interior entonces ¿qué se puede hacer? que en este en una mesita así X o en algo que tú tengas tú destaques una planta ornamental de suculenta ¿por qué? porque yo les decía a ustedes la vez pasada que el principal problema que ustedes deben de resolver es ¿por qué la gente debe comprar sus plantas? y ¿para qué la deben de utilizar? entonces ustedes tienen que incentivar a la gente a comprar sus plantas entonces ¿para qué me sirve una suculenta? obviamente para poner el espacio para poner mi espacio mucho más bonito pero la idea es que ustedes muestren esa ese espacio bonito a través de las suculentas me parece a mí esa es como una idea que les podía dar ok entonces como eh con que las publicaciones que pena le nos de les dé a los usuarios a las personas que nos siguen en Instagram como inspirarlos a ideas hay ideas de decorar su hogar a punta de suculenta tengan ideas para decorar los espacios exacto a punta de suculentas si es decir en el caso lo de las aromáticas y eso sería como tomarles fotos eh en espacios pues digamos como una cocina o algo así o sí claro claro que sí es más utilizando como las hojitas para hacer una aromática fresca algo así o por ejemplo mi hermana hace pues paisajismo de cora jardín cuando los estamos haciendo claro eso también eso también eso también puede servir claro que sí es que el punto aquí es como cuando ella está haciendo el trabajo cuando lo está pues enseñando cómo hacerlo para para subirlo y que la gente vea que cómo sea el trabajo cómo las cuida o cómo las siembra no todo 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 el proceso obviamente la idea es que ustedes dejen como picado a la gente o sea no le den todo de un solo de un solo golpe en las publicaciones a la gente sino que ustedes vayan mostrando de poquito a poquito de cuentagotas ¿por qué? porque si tú muestras todo después no te quedas con contenido y la idea es que tú contenido es que tú vas a hacer contenido esporádico que sea continuo pero sin aburrir a la gente entonces si tú utilizas ¿cómo? como generales curiosidad sí generales curiosidad pero a través del contenido que ustedes vayan a hacer entonces ¿qué es lo importante acá? lo importante es que ustedes cuando estén enseñando voy a buscar aquí de co hay una hay una de co house no no pero lo que pasa es que de y esta este esta es la empresa de una amiga que yo tengo a mí me pareció que que haya lo que ella hizo que me pareció chévere que incluso la a ver mira esto aquí mira ella mostró este video mira de esto lo hizo ella esto lo hizo ella entonces mira que mira bueno porque aquí no se puede hacer pausa pero si te das cuenta en ese espacio después de esto mira acá mira ahí hay suculentas y aquí hay suculentas si las viste sí mira ahí las están dando suculentas aquí sí mira ahí entonces ¿qué pasa? que la idea de que ustedes muestren esos espacios de donde puede estar la suculenta les ayudaría a mostrar al potencial cliente donde puede ubicar una suculenta para que su casa se vea más bonita sí esa sería como la recomendación que vuelvo y les digo o sea ustedes busquen formas de cómo la gente puede utilizar la suculenta mira aquí está la foto mira ahí está la suculenta ahí está ahí se ve entonces si se dan cuenta es una forma de darle a la gente ideas de ver bonita su casa a través de que como que ellos tienen un espacio vacío y dicen ve en ese rinconcito puedo poner una planta y se ve bonita exacto así así mismo entonces a ver bueno y yo tengo otra pregunta y es cómo puedo yo digamos porque tú sabes que el emprendimiento mío está ligado al hogar de los perritos sí claro cómo puedo poner las dos cosas o cómo puedo digamos interactuar lo de los lo de los perritos con lo de las plantas o sea no sé si tomarles fotos con las plantas claro claro pero mira aquí aquí te está escribiendo Sara dice siempre ponen aquí siempre ponen el texto de la biografía ahora que te refiere a colocar las plantas los perritos en las plantas no lo que pasa es que Sara acaba de escribir acá siempre ponen en el texto ok me dice recuerda que comprar una suculenta ayuda a los perritos o sea aquí tú tienes que envolver las publicaciones una causa es lo que lo que le estoy entendiendo aquí a Sara cuando tú coloques las publicaciones tú debes de hacer que en la publicación generes una causa es decir cada vez que tú compras una una suculenta estás ayudando o estás contribuyendo al cuidado de los perritos por ejemplo hoy yo le escribí a Sara en la mañana contándole que en el hogar de perritos tenemos cinco perritos más rescatados de digamos en estas últimas dos semanas nos llegaron cinco perritos más de un criadero en muy malas condiciones entonces precisamente yo le escribí a ella fue para decirle que pues como que me aconsejara qué tipo de publicidad o qué podía hacer yo en este caso porque yo necesito recoger fondos pues para ellos vienen en estado de nutrición claro vienen para hay que darles purgantes hay que vacunarlos hay que esterilizarlos también pues obviamente cuando ya se estabilicen todo entonces precisamente yo le escribí a Sara fue que que me podía aconsejar ella porque yo mañana empiezo pues mañana tengo un evento en la Alpujarra con la alcaldía de Medellín pero el viernes voy a estar del del 16 al 23 en feria con fama todos los días y quiero como poner algo para recoger pues fondos porque se me creció la manada cierto claro necesito para comida para vacunas para desparasitantes para esterilizarlos digamos me imagino que habrá uno que otro que hay que hacerle algún tratamiento porque vienen algunos con problemas digestivos y todo eso entonces yo le dije Sara pues como un consejito para ver qué puedo hacer yo qué tipo de publicidad puedo hacer yo por redes y adicional algo que pueda poner yo como en el punto de venta que nos ayude pues como con las ventas o a recoger fondos de alguna manera también para recoger yo le dije a ella que íbamos a recoger también pues como cobijitas viejas y toallas cosas pues como usadas que nos sirvan para ellos porque pues con este clima y todo eso hay que estarles cambiando constantemente cobijas cuando se bañan y todo eso pues también necesitamos pues como toallas y todo eso para porque todo eso lo hace o sea como puedo yo como hacer algo como que fusionen las dos cosas bueno mira tú puedes colocar una de las cosas que se me ocurre es crear una causa es decir la publicación que tú colocas sea como invitando a que de generar una causa es decir vamos a estar por ejemplo vamos a estar con fama y estar no sé qué vamos a estar en feria y tal sin embargo también queremos pedirte el apoyo para recoger fondos o para que te aportes a estos animales que tuvimos tal causa y es más si puedes no sé si puedes fotografiarlo y fotografías a los cinco animalitos ahí y los fotografías para que la gente vea ay mira estos son los animalitos que están no sé qué entonces la gente como que le entre la curiosidad de que si puede aportar algo así sea no sé dos mil tres mil pesos para un cuido y para una medicina para que ellos puedan aportar esa sería como una de las publicaciones es decir que tú amarres el evento a que cuando te visiten que ellos también pueden ser partícipes del rescate de los perritos que tú acabas de tener acabas de tener pues entonces ahí se me ocurre que de pronto puedes como tener esa conexión o esa dualidad de publicaciones es decir estás promoviendo la parte de huellas y flores pero también estás promoviendo el rescate de los animalitos esa sería como mi recomendación pues me ha pasado algo muy muy curioso digamos con lo de los perritos si había pensado incluso lo de las fotos pero le dije a mi hermana que lo de las fotos todavía no que te voy a contar por qué pues yo no sé si tú estás enterado pero la mayoría de perritos que nosotros tenemos no todos pero la mayoría son de raza la mayoría son razas pequeñas hay algunos con discapacidad pues hay unos cieguitos hay otros pues abuelitos hay otros pues que fueron pues como atropellados amputados cosas así cierto los que y hay otros pues que están en perfectas condiciones pero me pasó algo y digamos o me está pasando algo entregué tres chicsú en adopción hace aproximadamente unos seis meses porque o sea entregar un perro de raza en adopción es súper fácil es supremamente fácil o sea tú lo publicas y salen 100 200 personas que lo quieren adoptar yo le dije a mi hermana lo de las fotos de los perritos que se acabaron de rescatar no se pueden publicar todavía porque primero cuando tú le dices a la persona no mira lo que pasa es que debes esperar primero que se le haga pues digamos un tratamiento porque vienen de estar en unas condiciones muy horribles entonces hay que subirlos de peso hay que hacerles tratamientos digestivos hay que ponerles vacunas hay que esperar que cumplan el tiempo necesario para esterilizarlos porque la mayoría no se pueden esterilizar tan pequeños entonces la gente empieza ya pues como a insultarlo a uno a decirle cosas entonces yo le dije las fotos de los perritos que se acaban de traer todavía no las publiques porque es para porque es navidad y la gente quiere pues para la mayoría de la gente los perritos son como cosas ay no compremos un perrito para navidad y ya pero conocemos muchos casos lo que te decía de los tres chitos que entreguen la gente los ve divinos tan bellos para peinarlos ponerles moñitos espectaculares una de ellas ha pasado ya por cinco casas de la misma familia porque los chitos primero pues vienen de estar en cautiverio en esos esos criaderos entonces algunos vienen con traumas y de golpes de miedo miedo a los ruidos suertes o a las escobas o cosas así que todos los movimientos son asustadizos segundo pasan de estar en esos criaderos a estar en esta casa digamos como en plena libertad y de acá pasan a estar encerrados en un apartamento entonces son un poco de choques obviamente ellos empiezan a hacer daños porque la gente se va a trabajar y los dejan cerrados dañan muebles dañan cosas se hacen chichis se hacen popó entonces la gente dice no 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 lo tienen un mes y así y otro a uno de ellos un gato le sacó un ojo literal entonces lo que te digo para entregar un perrito a estos o sea no es tanto como que la gente diga no es que allí tienen puros perros de las vamos a adoptar y es súper fácil no no es tan fácil porque de verdad eso es un compromiso y yo saber que estos perritos están o sea que pasaron de un sufrimiento a estar en otro sufrimiento y a una inestabilidad así tan grande yo no los entrego así tan fácil o sea para mí lo primordial es que estén esterilizados claro y hacerles pues todo el proceso que estén bien de salud entonces por eso pues lo de los perritos no sé si sea buena idea publicarlos las fotos de una vez porque lo que te digo hay gente que no entiende y empiezan es como a pedirlo o no o sea no los entregas algo así ok ah ok bueno mira entonces aquí Sara nos estaba diciendo la idea no es publicar para ponerla en la noción sino que la publicación de la acera de la feria pidiendo ayuda y o diciendo que o diciendo que es un aporte en la compra Lina ¿querías decir algo? que vi que subiste la mano o ya no Lina no no ah ok no ya no ah ya no listo bueno entonces mira aquí Sara escribió eso Sara escribió que puede ser que tú coloques en la publicación obviamente la promoción de la feria y que obviamente en la publicación dice que es un aporte o sea que en la causa en la parte de lo que tiene que ver con la publicación coloques que una de las causas que tú estás apoyando es el rescate de los animales y estás pidiendo también la ayuda entonces sería como una manera y ahí no no estás no estás mostrando los perritos que también puede lo que me decía no tienes que mostrar los perritos pero de todas maneras esa es una idea que te puede funcionar sí ojo lo que nosotros una de las cosas que estamos haciendo Sara y yo aquí es que nosotros no la sabemos todas y obviamente una de las cosas que también es importante es que cada emprendimiento tiene una dinámica muy diferente entonces cada vez que ustedes vayan a hacer una publicación o estén haciendo cierto tipo de contenido pues la idea es que ustedes vayan probando cuál es el contenido más efectivo que ustedes pueden tener porque no todo no todo va a funcionar para todos y todo y tienen que ir probando como las cosas vayan probando las cosas que en la medida que ustedes van probando ustedes van como mirando qué es lo que ustedes pueden hacer qué es lo que no pueden hacer y así les va dando como una ruta de cómo hacer un buen marketing en la causa y en los emprendimientos que ustedes quieran hacer listo bueno bueno pues más preguntas a ver qué hora es 7.30 de la noche como dicen acá 7.30 de la noche muchachos hay una pregunta algo más qué les ha gustado qué les ha gustado de la asesoría cuéntenos todo ya vamos cerrando prácticamente esta asesoría grupal creo que pues los que han tenido la oportunidad de preguntar les ha ido bien si tienen más preguntas 7.30 cuénteme hemos estado aquí casi que ya dos horas y media pregunta como tal no sería ya como que nos ha gustado de la asesoría todo lo que se puede hacer en Instagram estábamos cerrados en muchas cosas que no es solamente publicar por publicar es todos los ítems que aparecen ok y como decía lo importante aquí es que ustedes revisen las memorias que les hemos dado es como una ruta o sea una de las cosas que nos hemos enamorado aquí Sara y yo es que ustedes puedan hacer de una forma organizada y en una ruta lo que ustedes quieren hacer con las redes sociales porque la gente agarra publica y publica y hace como como dicen en mi tierra de a la topa tolondra es decir a lo que venga y no lo hacen de manera organizada y les de que ustedes tengan una forma organizada un mapa mental de cómo hacer las cosas en un cierto orden que les pueda funcionar para que ustedes tengan los resultados que ustedes quieran tener y bueno 7.31 de la noche no hay más preguntas si no hay más preguntas pues les agradecemos obviamente la participación les agradecemos pues habernos atendido el llamado y obviamente pues estamos ay bueno voy a aprovechar aquí antes de irnos ya que algunos algunos se fueron sin pasar la información pero una de las cosas que queremos también hacer Sara y yo es que como algunas personas quieren también tener como esa parte de diseño de marca de asesoría de diseño de marca pues obviamente bueno yo ahora volvemos a clase en febrero si no estoy mal como la primera semana de febrero porque pues por eso la estamos haciendo todo virtual las clases serían en la primera semana de febrero sí lo que iba a decirle era que bueno hay una asesoría de diseño de marca que nos gustaría como hacer mientras va pasando esta parte del marketing y que está obviamente alineado a la parte del marketing digital que tiene que ver con el diseño de marca entonces igual Sara y yo estamos aquí como cuadrando como sería ese tema también para hacer una asesoría grupal de cómo hacer un buen diseño de marca y el que quiera pues obviamente rediseñar remodelar o crear un nuevo logo pues obviamente le vamos a dar unas pautas muy bacanas para que ustedes puedan tenerlos en cuenta y ahí le vamos a dar una recomendación entonces esa sería como la propuesta pues se la vamos a estar comunicando próximamente porque pues yo sé que ya es tarde son las 7.30 y ustedes tienen cosas que hacer bueno pues ahora sí chicos gracias por su atención no siendo más preguntas estamos en contacto y bueno que tengan muy buenas noches muchas gracias a ustedes que Dios los bendiga gracias gracias te pasen buena noche feliz noche y bendiciones gracias Fernando todo muy bien hermano muchas gracias ok con gusto gracias